1, 2, 3, 4 ¿Qué tal chicos? Aquí estamos nuevamente en el capítulo de Avericksalabala Nosotros estamos hablando de algo distinto porque ya no es un podcast Y aquí vamos a estar hablando porque estamos en una feria que nos dijo el señor Gunes Que ya está en el capítulo al aire, hoy día se sube Hoy día estamos grabando pero... ¿Se puede decir que se puede? Sale un mes después te digo Ah, verdad, claro Ya, ahí está Cuéntanos, ¿de qué está esto? Estamos en la friki Estamos en la feria friki Bueno, no sabía que íbamos a hacer un video así tan bacán así que feliz Yo vengo de Villa Alemana y estamos en Santiago Al frente del Teatro Mori se hace la feria friki Que es mayoritariamente cosas... Claro, otaku, anime A mí me gustan las cosas retro La parte retro Claro, vamos a recorrer la parte retro Hay hartos amigos, hay tiendas de amigas Consolas, juguetes, coleccionables Muchos, un montón de cuestiones Yo me voy a controlar Vamos a intentar controlar Sí, trate porque hay mucha tentación de cositas retro bacanes así que espero que lo pasemos Sí, o sea, él va a hacer su pega Él va a hacer su pega que es como de lo que hace él y nosotros vamos a echar un ojo Vamos a tocar la experiencia de un chopper, personal chopper Y ojalá, ojalá, bueno, les guste esto que es distinto, le vamos a poner un nombre, no sé cuál, mi idea era Alérgicos a la pala, alérgicos a la pala en terreno o alérgicos a la pala itinerante Eso lo dijo el pipe Eso lo dijo el pipe Claro, póngale en los comentarios cómo les gusta el nombre Nombre a la guay que vamos a hacer Así que vamos allá porque si no necesitamos tiempo la pega del guni, así que vamos allá Vamos, vamos, vamos Acá, esos son los coleros, acá no hay coleros porque tú tenés que pagar el impuesto ¿Ya? Vale, cuarenta lucas ¿Y qué es el colero? El día Los coleros son los que se ponen afuera de la feria como legal, ellos pagan con tordo Claro ¡Oh, mi espaguito, mira! ¡Oh, ya aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, se van listando! ¡Está bueno! ¡Dame diez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡Mira este juego! Este es el de... Se parece el de la doble E ¡Ja, ja, ja! ¡El Magma, güey! ¡El Magma, güey! ¡Sí! Se parece el galero ¡Oh! ¡Oh! ¡Es como japonismo! ¿A cuesta el de My Cry este? ¡Es el mano! ¡En ocho! ¡En ocho! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Permiso! ¡Uy! ¡Conchale! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puedes tener que agarrar a este conchale! ¡Oye! ¡Viste ese mago se hace un intento! ¡Qué guay! ¡Eso era de una versión distinta que sacaron! ¡Eso era como en un PC! ¡Hola! ¡Hola, güey! ¡Hola! ¿A cuántos vendís la Club Nintendo? ¿A Lucas todas? ¡Luca, hermano! Yo le hice una... ¿Las regalé todas cuando era chico? Sí. Hay unas caras en las numeradas. Las antiguas son más antiguas. Ah, las antiguas. Las primeras, de hecho, ni siquiera dicen Nintendo así. Es un Nintendo con amarillo. Yo tengo un primo. Hay una que vale como 5 Lucas y 10 Lucas. ¡Ah! Yo tengo un primo que tiene una colección antigua. Un poco de papel, la otra así como el papel antiguo. ¡Ah! Se las cacho. Son como de los 90. Claro. Oye, ¿por qué ese mouse de Nintendo qué es? ¿De qué es? Tengo que jugar Mario Payne. Tengo otros juegos más. Ah, pero va a conectar la consola. Sí, sí, seguro. Tiene con el jueguito. No tengo el jueguito, sí, cacho. Pero está probado porque lo probé en el Everton. ¡Oh, qué raro! Me gusta re raro, güey. Esos controles iguales de la época, el SNPRO. Todos pensaban que era como un control parso, cacho. ¿Ese acá? Licenciado por Nintendo. ¿Este? Sí. De hecho, siempre los maltratamos porque la gente pensaba que eran ni un mula. Pero han agarrado altos revuelos. Este es el... El Star Wars Razer. ¡Oh, sí! Bueno. ¿A cuánto tenía este? Ese, hermano, tengo 15, lo que está. Está bueno. ¿Esos son de primera generación? Sí. ¿Cuándo tenía de primera generación? Depende de la carta. Acá también hay algunas joyitas. Creo que... Lo perdimos. Ah, estos son los chiquitos, ¿no? Sí. Está Manchurken, che. No hay ahí. Oh... Especiales porque tenían los monos con más detalle que los otros. Tiene que preguntar con una carta. ¿Viente? Salo. ¡Viente! Este es de Salo, ¿no? Sí. No es reedición. Es de la época. Era mío cuando era chico. Ah, ¿lo completaste? Sí. No lo timbré porque no... Tenía los medios para hacerlo, pero... Está bueno. Estamos grabando para un podcast, así que se quiere mostrar. Yo me llamo Asiscai y me digo, solo a los japonés, pero aquí estamos con de todo. Soy patrista en Beyblade, pero aquí estamos con más variedad de japonés y de cosas retras. No, Brigio. ¿Y tú este cuando era chico no lo completé? Yo era igual. ¿Y por qué? ¿Cuánto costaba timbrarlo? ¿Te costaba plata, no? Claro, pero en esa época... No, que casco a otro chico. O sea, mi viejo había llamado timblando en la mano. ¿Qué es esa wea? Y yo cogí ahí nomás, pues, hermano. Está bueno. Lo tenés bien cuidado. Mira, la tapa tiene su baño, pero por dentro y todo está en serio. Está intacto. Sí, sí, sí. ¿Y a cuánto tenés ese? 50. 50, no, está bueno. ¿Y de Yu-Gi-Oh qué tenés? De Yu-Gi tienen de todo. Tienen comida. Cartas antiguas de formato cabra, formato actual igual. Estos son todos originales. Todos originales. Todos originales. ¿Y más o menos en cuánto rondan los precios? 50. 500, 2 lucas, 5 letras, 10 lucas. De repente le venden la carta en la antigüedad y lo regresan. ¿No tienen un mago oscuro? No. Los dragones en el mes se ven rápido. Sí. Ya, vale. Muchas gracias. A ustedes, pues, compa. Hasta luego. Miren los yoyos de las tortugas ninja. Estos son los antiguos. Estos son los noventuros, los originales. Estos son los noventuros, los originales. A los que venían como con las pistolitas, las que tiraban agua, ¿no? Claro, sí, de los chorros. Esto es lo que te decía Yu-Gi-Oh, mira. Ah, ¿verdad? Que lo mostraste. Sí, ahí está. ¿Esto dónde lo tenés? Estos son cinco cabros. Están buenas. Esto es lo que vi ahí, así. Ya no. Me acuerdo que tuve uno cuando chico. Creo que el de Choke Crispy. Oh, mira, Pipe. Estos juegos tuve yo cuando chico, wey. Oye, están bien cuidados. Permiso. ¿Son juegos de PC? Sí, son juegos de PC. Este es el juego interactivo que yo tenía. Oh, wey. Yo me acuerdo que los compraba. Oh, wey. Después de Tarzán. Hola. Estos salían en el diario, ¿no? Si no me equivoco. Yo me acuerdo que tuve este cuando chico. Y salió como en la última noticia. Ah, claro. Sí, venían como de... Uno de promocional. Ah, pero este es el juego de Play 1, mira. Se parece al de Play 1, mira. Sí. Mira, dice PC, Windows y Magic Touch. Ahí uno son juegos de acción y estos son como libros interactivos. Por ejemplo, el de Miquel. Yo solo tengo a 2000. A 2000. El celo, wey. El celo, wey. O Walmart. Sí. Están buenos. Esto así es que... Este era bueno, wey. Este era bueno. No sé si jugaste este en Play 1 de Buzz Lightyear. Era bueno. Era muy bueno. Era muy bueno este juego, wey. Este es el Ascasaurio. Yo tengo esa, wey. El Ascasaurio, wey. Oh, y esas cartas son... Eh, noventeras. Ya. Son puros biográficos. Tengo de Baseball. Bueno, ¿sabes que hay alguna rara así de acá o...? Sabes que no me... Tengo tantas cartas, no me puede dar el tiempo para revisarlas en Troll también. Porque hay harto gringo que colecciona esta hueá de... Baitruth. No sé, no sé quién es. Porque me piensa que no hay de la... O sea, en esta carta la... Una de la NBA. Ya. Que sale en el público uno hermano así como en primera fila. Sí. Que se hizo famosa la carta porque salen así unos padres chicos en primera fila. Sí. Y los locos habían ido a ver el partido después de asesinar a su mamá y cobrarse. Ah, y es rara la carta. Sí, pues. Y salen así como... Salen los bosquebolitos. Detrás de ser unos padres chicos a sus sentados ahí. Salen todos los programas de Melex Smith. Sí. O... O sea, igual... Para alguien que sigue el béisbol, tú caché que vendía esto, ¿no? Porque yo no caché nada de béisbol. No, yo recuerdo si... He tenido esas tarjetas, ¿cuáles son las dos? Ajá. ¿Cuáles tienen el año? Porque son 193. 193. La Pascualina. Vale. Aquí tengo la Pascualina con... Ah, la Pascualina. Sí, bueno. Me acuerdo, la Pascualina. La Pascualina. Está bonita. Yo la tengo con un candadito. Yo tenía la gente libre de la selva. Un candadito. Un candadito. Un candadito de los antiguos. Los vistas. De 30 lucas. Está barato. ¿Por qué? Está bonito. Y tiene... Y de Barney. De Barney. Cacha, las neveditas, ponte esas de Sauri. Son super caras, ¿por qué? Porque hay cachavos aislados en miniatura. Ya. Que valen como 4 lucas, 5 lucas. Ya, pues la nevera vale como 50 lucas. Venía... Era un promocional difícil. Yo la tengo barata. Sí, porque incluso sale más caro. Oye, ahora estos bichos van a poner una serie. Hay esto. Es la neverita. Ahí ponen los heladitos para evo. Que tiene una ranura. Qué bacala. No, los heladitos son difíciles. ¿Son raros? Sí, raros y difíciles. Y cremita es más caro. Pero me refiero... Los helados eran como una promo que venían... Claro, sí. Todo era promocional antes. Ya. Son como de los Muppets. Ah, los Muppets. Pero es una versión de Taylor. Oh, qué va acá. Este es... Lando Calrissian. Oh, qué va acá. Yo estoy como imitando a Han Solo ahí. Qué va acá, man. Yo recuerdo que tenía cuando chico una Tortuga Ninja. Pero de goma. Sí, po. Yo jugaba con las plásticas. Ya, sí. La que era como así. Tenía una base así. Y ustedes quedan parados. Oh, hay un meme de esta papa que decía que rico, c***. De verdad. Esos son los California Racing. Son las pasas. Esa. Hay un comercial. En Estados Unidos son súper famosas. Acá. No tanto. No las pescan mucho, pero son bonitas las figuras. ¿Qué? Hay un meme de una... ¿Qué estás buscando tú? Yo en realidad estoy buscando como juegos, cosas retos de videojuegos. Ya. No sé qué estás buscando tú. Igual juguete. No sé. No. Yo... Alguna hueá del LoL. O alguna figura de algún anime. ¿Qué hay que encontrar de retro de aquí? Del LoL. No, pero no necesariamente retro. Pueden haber hueá del LoL. De una figura del 90 del League of Legends. No, pero si me piden alguna figura de Dragon Ball. Esos guantes son de Night Taisons. Uy, p***. Esos guantes son de Night Taisons. Y con ese... Con ese saco... Con ese saco... Con ese saco... Entra... El Chapulín igual es Perú. O sea, ahora es... El Chapulín colorado. PASTA BURO. Ahora vos se transformó. 20. 20. Salo ya murió. No existe nada. Si, era hecho esas del 99 ya no existe. No hay nada de Salo. Salo lo... Lo quebró Magic. ¿Sabí ahí? ¿Por qué Magic? Porque Salo, supuestamente... Con Mito y Leyenda... Habían sacado una versión de... Muy parecida a Magic. Ya. Y me han investido una demanda. Oh... ¡Tac! Se llama Mágicas. Mágicas. No, no. Es que el modelo todo era muy parecido. ¿Es un vinilo? Un vinilo del Chapulín colorado. O es la foto nomás. No, el vinilo. ¡Al vinilo! ¿Y qué temas viene? A ver. Re Contra Champles. Re Contra Champles. Chapulín colorado. Los hermanos Francisco. Hay una con Pablo Chile. Jordan 23. ¿Cachos esos son de Mito? ¿Son de Mito? Si. Yo tengo el de Mito también, güey. ¡Oh, qué lindo! El Bar. El Bar Simpson, güey. El Bar Simpson. Arturo Penderón, que era de la madre y la de... Ah, era de la otra. Era Arturo Penderón. Pues mira la Pucca. Pucca que era... Esa era la primera tóxica. No, pero es que no era tóxica. Era acosadora. Era acosadora. Acosadora y en los... En los monos para los niños, eh. Si, si, si. Uy, mira esta Sailor Moon. Red Flag. Está brígida. Cacha el Hugo. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Esto es de Pokémon, son originales? Todo original. Todo original. Tengo esta tienda. Buena. ¿Cuánto está el Charizard este? Ese chorro está en 7 lugares. Está bonito. ¿Esto cuánto lo tenés? ¿Ahí? Eso está como en 36 dólares. No, por favor. No quiero gastar tanto plato. ¿Ahí va? ¿Ese? ¿Sí? ¿Daganway? 93. Bueno, el video va a ser sobre Pokémon. El cagón. Ya, mira. Está en 32 dólares. Como 30 lucas. Ya, 30 lucas. Está buena. Weón. Está Renacín. ¿Dónde está Renacín, eh? Está Renacín ahí. Es el Renacín, ¿no? El Renacín del agua, weón. El de Maipú. ¿Cuánto valdrá? ¿Lo compró? ¿A cuánto tiene el Renacín? El Renacín de... A diez. Cúmpratelo, weón. Está bueno. Oh, está bien cuidado, weón. Pobreito. Oye, está bacán. La cagón. Mi suegra cuando... No, mentira. ¿A cuánto tienen los Vivid Voltage? Esos a 33 dólares. Oh, qué bacán. Qué rebueno ese. Qué bacán. El Opero. El Opero. Sí, bichol. Este es el Goku, ¿o no? Pareciera. El Goku fase 90 y 10. Está de la Chernobyl. Sí, mira. Pobrecito. Pobrecito, sí. Qué activo. Weón los chicos del barrio, mira. Qué bacán. Oh, qué bacán. Este es el 1, ¿no? Nooo. Sí, ponte el 1. Ah, sí, dice 1. 1. Un Exodia manifiesto, tío. Un exodia manifiesto, tío. Un exodia manifiesto, tío. Exodia manifiesto, tío. Está bonito. Bueno, y hay otro. Mira. Oh. Yo tenía ese cuando chico del Randall. Oh, está bacán ese. Ese es de McDonald's. Ese es de McDonald's, ¿o no? Sí, es de McDonald's. Bueno, imagínate los juguetes del McDonald's de antes. Pues mira cómo eran. ¿Qué dan ahora los de McDonald's? Un papel. ¿Un papel? No dan juguetes. Un certificado de que fuiste al McDonald's. ¿Pero no dan juguetes? ¿Ah? No dan como juguetes que no sean tan incentivos a los niños. Sí, peluchitos. Sí, pues cosas así. Son como juguetes dirigidos. Bueno, vamos a un juego de Play 2. Uy, la PC Vita. Yo tengo Vita, güey. Andas buscando este juego. Yo no. ¿Tú tuviste Play 3 o no? Sí, sí, tuve Play 3. Esta bote la tuve porque me venía con la move. La move es esa güeya. Este dice PlayStation Move. Que es para la cámara y la güeya. Era en 3D. Está bonito, güey. Güey, yo nunca vendí porque para la Play 3 había una versión del God of War 3 que era en español latino. Era aparte. Tuve el God of War 3 original, venía solo en inglés. Y en latino era una versión como una güeya así. ¿Qué resulta? El Super Nintendo de Star Wars. ¿Cuánto lo tiene? Ahí lo que está. Este es bueno, güey. Yo recuerdo que lo jugaba con el 5, güey. Este es muy bueno. Sí. God. ¡Huevón, los Pokémon! Ya mira, ya tengo una misión para hoy. Encontrar otro Renacin o irme con un Renacin. Yo mi misión es ver Pokémon. Y ver juguetes de Pokémon. Por ejemplo... Todos los días Pokémon viene a ver un Pokémon acá, güey. Mira. Oh, el Blastoise está lindo. Yo tenía este cuando chico, güey. Yo tenía este cuando chico. Oh, yo tenía un Blastoise gigante cuando chico. Güey era gigante. La base perdió. Y murió. Murió Blastoise. ¿En YouTube es este cuando es chico? Los View Master sí. Los View Master tú en este cuando es chico. Me lo piden harto. Ah, el Guru Guru. ¿Qué es eso? Un View Master. Mira. Mira, mira. Mira. Y tú, gira esto. Gíralo, güey. Gíralo. ¿Cómo? Así, güey. Tírlo abajo. Eran películas. Cambió. Y las veía al sol. También había unas 3D. Bueno, esas 3D. Los veís con profundidad. ¿Cachai? Sí, sí. ¡Oh! Estos vasos me acuerdo que eran bastante buenos. ¿Oíste? Coleccionables también. Igual que las pelotas. Los vasitos. Mira, aquí hay un dato. Mi abuelo tiene un negocio. ¿Tiene o tenía? Bueno, no está muerto. Tiene. El negocio. Ah, ya. Bueno, el negocio. Y le llegaban estas cosas. Pues mira. De pierce, güey. Y todas las cosas. ¿Estos son los originales? Sí, son todos originales. Aquí no tenemos nada repro. Nada repro. Todos originales. La Genki, güey. La Genki, güey. Oh, God. Güey, en Palaviki. 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 Sí, sí, sí. Aquí con la prote. Nada. Está muy bien. Así lo tengo. Perdón. Qué buena una. Güey, qué bonitas las cajas, güey. Estoy cachando que aquí van a salir con cuatro horas más. Sí, sí, sí. El Robocop. El Robocop. Bueno, pero mandala, güey. Sí. Hay unas consolas con juguitos buenos. Hay de PC acá. Los Tazos. Estos sí que son... Estos sí son viejos, güey. Estos sí son viejos, güey. Esos son bacanes los Tazos, güey. Tú no tuviste Tazos, sí. Sí. Pues estos son mal, tío. Yo no recuerdo. Yo, por ejemplo, tuve... Esto yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo. Que tú eres más viejo, güey. No. Como dos meses. Yo me acuerdo los de... Mira, los de Pokémon. Ya, sí. Los de Pokémon. Mira, estos sí. Oh, eran güeyes. Esos de Pokémon. Eran güeyes. Sí. ¿Esto de aquí? Ah, sí me acuerdo. Oh, güeyón. Estos eran... Que eran bacanes. Yo era pobre, no me costaba papas fritos. Yo me acuerdo una vez. Que un amigo que tenía del barrio de esa época. Eh... Llegó... Estábamos en la casa que usted y su mamá. Con una bolsa culéa llena. Sí, era una bolsa gigante. De Tazos. Le compraron la colección completa. De una. Sí. Así como... Nosotros la juntábamos cada cierto tiempo. Y llevó la mamá y dijo, toma. Ahí tenéis la guantera. La masca Wayfair. No, yo no jugaba a los Tazos. Tirando a una torre. Y las tirabas. No, yo no jugaba a los Tazos. Yo los coleccionaba. No, no. Yo los guardaba así como... No tenéis miedo a la vida. Yo los coleccionaba porque me gustaba tener toda la colección. Porque yo era fan de Pokémon. Está lindo el Graudan. Está bonito ese. Pokémon Ruby. Está lindo. Está lindo. Me gusta. El sofá está bueno, wey. Los Simpsons. El sofá. Uh, mira, wey. Para ver el qué. Estoy coleccionando lo de esto, no? ¿Cómo estás, señor Tommy? Bien. Bien. ¿Cuál es tu objetivo el día de hoy? Llevamos media hora de aquí. Yo no vine a salir en el video, wey. No, pero... Mi objetivo es encontrar los Pokémon de Game Boy. Ah, entonces tenés que buscar los Game Boy. Hola. Sí, obvio. Un gusto. Hola, hola, un gusto. Sí, un problema. Oh, mira. La de Hot Wheels. No, esta no es de Hot Wheels. No. ¿Esta es de Hot Wheels? Yo sí. Ah. ¿Viste? Abalato, balato, 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 balato. A pila, 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 pila. A mil, a mil, a mil, a mil. ¿Estos de qué son? ¿Estos son de alguna colección? No. Ese del McDonald's. No es tan rico, salió del año pasado. Ah, sí. De hecho, ese es de 2022, 2023, una hueá así. ¿Tiene álbum de youtuber? El... Pura. Y yo lo ando buscando porque es raro encontrarlo. No, si es verdad, el de youtuber, el naranjo. Es que es largo, ¿no? Sí, es que ese no lo encontramos. ¿Ah? Está ahí en ese. No, no nacíamos en esa época. Está ahí en ese. Era otra época de youtuber. Otra generación. No sé de verdad. Oye, pero para la próxima... Dale. Dale. Llamo. Llamo. Dale, baja. El Boric, mira, los cariñositos. ¿A dónde? Los cariñositos, el Boric? ¿Te acuerdas de esa colección muy de perritos? Sí. ¿Los cabezones? Sí, los cabezones eran hueá. Me acuerdo que había llaveros. Sí, yo tenía harto de hueá. Claro, para acá. Ahí tiene Dragon Ball, hueá así. Cachas negas. Esto va al día a la vez, por lo que loco. Sí, hueá. ¿Cómo se hace? ¿Alguien juguetes lo y tuve? Sí, caché. No, pero mira, se me hagan sorprendido. Oh, pero mira, se me hagan sorprendido. De la concha, se me hagan sorprendido. Qué parecido. ¿No te lo tienes? Dos y cuesta. Oh. Y a Dylan. Sentala. ¿El Dylan le gusta a esta hueá? Tiene como tres, ¿no? Tiene unos perotos más pequeños, parece. Sí, es más chiquitito. Más chiquito. Aparte que esos. Esos que tiene también por los que se le cambia la cabeza. Yo tuve creo que ese. Oh, verdad, hueá. ¿Este? Es quesepico, mira. Es quesepico. Es quesepico, hueá. Es quesepico, hueá. Es quesepico, hueá. Es una película, si no me equivoco. Ah. ¿Es una película o no? Sí. Son peches fríos. Son peches fríos. Aquí le pegaron, le sacaron el pechizo. Está disociado. Hay 40, 50, 60. ¿De qué año son estas? 90, igual. Es antiguo. ¿Qué? ¿Puro vintage? Sí, pues estas son Bandai. Estas son Jack. Hay para caír, hueá. ¿Esto es full Dragon Ball? Full Dragon Ball, no sé. El Spopoich está la raja, hueá. ¿Esto está la raja? ¿Cómo se? Yo no sé. El Spopoich. Ah, Spopoich. ¿Tú cachais más? Yo no lo cacho. Yo era más de Pokémon. ¿Ese piccolo? Sí. Y aquí están las... Estas son las chicas. Estas son las versiones japonesas. ¿Ya? Las primeras que salieron en el japon. Estas atacan. Ah, estas son las primeras, primeras. Primeras. De hecho, son tres tirajes. Uno en el japonés. Ajá. El que tuvimos acá en Chile, que llegaron, que los tenían dos millonarios. Ajá. Lo que voy a comprarlo. La última edición es esta. Que son... Que son... Que son cuarenta y tantos. Cuarenta y dos. Ah, de ahí. Hacer una reedición es solo esta. Y acá... Si te fijáis, esta es la primera. Hay una diferencia de pintura. Cambian los colores. En el japonés. En el japonés. En el japonés. Todas estas las vas a encontrar en el japonés. O sea, como el tercer tiraje. Ya. Cuando ya te aburrías de coleccionar... No, no. Seguís con esas. Seguís con esas de ellas. Sí. ¿Esa cuándo la sacaron? El 98. El 98. Ah, es como de ahora a ahora. No, no. No, no. ¿Cuántos están estas? El 92, 94. ¿Más o menos el precio? El precio del 40, 50, ponte estos packs. Ponte estos packs. Ah, brígido. Sí. Y esta ha sido... Esta ha sido así, ¿sí suben de precio? Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Está acá en el 99. Estas cuestan como 300 nudos. Ah, sí. Es una japonesa. Sí, es que ya demanda mundial. Pero acá... Ah, ya, buena. Bueno, ¿y el Supremo Bellissone está acá? Es el... Está acá. ¿El Bellissone? Oh, está gozado. Está lindo. Está pesadito. ¿Eh? Oh, verdad. Es el que dice... Oh, no. El de la reducción española. Oh, eso no. Oh, no. Este antiguo está muy bueno. No sé si lo caché ese. Oh, yo sí lo caché, pero el de Blade no. El Soul Raven. El primero de Blade 1. Oh. El primero es de Blade 1. Bueno, en el Half-Life, juegazo. Tanto los de... Oh, ya se ha gustado acá. ¿Esto es antiguo? Mira. Yo quiero el de la Cuba América. Me buscan un de la Cuba América. ¿Va a comprar alguna web, digo yo? ¿Va a comprar algo? Pues yo no voy a comprar el Renacino, ¿no? Hay que ver si pillamos otro mejor. ¿Qué puede decirlo, Renacino? Es el nuevo. Es el nuevo. Es el nuevo. Pero no me gusta que sea solamente de la saga Cell. ¿Por qué? Pero si, güey, llevan tres de esos. Obviamente van por la saga Cell, pues güey. Pero le decimos ya. Ahí estamos a Cell. Yo quiero ese. Pregúntale si lo tienes. Anda buscando el de la Cuba América, amigo. Te quedan solamente completo a pegar. ¿Completo a pegar? Claro. Que en el álbum marcaba su rámina. ¿Qué ha hecho? Voy a comprar las láminas. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 10. 120. Ah, ya. Eso lo que gaste más o menos yo. Más o menos eso bastante. No, si hay más o menos lo que te sale comprando el sobre, eh. Gasta y todo. Yo más o menos... Porque Panini es difícil. ¿Ese video ya lo subiste? Ya lo subí el video. ¿Y cuánto te salió más o menos? Es que yo compraba el sobre y me sobran. ¿Pero por eso? ¿Cuánto te salió? Gaste como dos gambas. Mira la cámara ahí. Gaste como 200 mil pesos en ese video. ¿Pero lo completé vos? ¡Mira! El de Qatar. ¿Cuánto está el de Qatar? ¿Ah, y viene con las láminas igual? Ese igual, sí. ¿Y cuánto vale? 20 igual. ¡Cacho! Viene con todo. Ah, pero no viene Chile. No es clasificado. No, qué pena. No es clasificado. ¿Ese también está completado el de One Piece? También está completado. Bueno, nuestra tienda se caracteriza por tener algunos completos a pegar. Ah, ya, buena. Esa es nuestra página web, está nuestro Instagram, otro WhatsApp. ¡Uh! ¡Ball! Estamos ubicados en el barrio Italia. ¿Barrio Italia? Sí. ¿Barrio Italia? ¿Barrio Italia? ¿Va Carlos? Es Ñuñoa. Ah, Ñuñoa. Cerca del Petro Santisabel. ¿Dónde pasamos ayer? Verdad. Ahí están todos los álbumes, pero nosotros nos caracterizamos por trabajar así. Se va a tener todos los álbumes completos a pegar. Tiene álbumes repasterizados, álbumes de la época, los actuales de Panini, de Big Pan. Buenísimas, ¿no? Buenísimas, ¿no? Y también tenemos como la zona no vista. Los vintage. Acá. Tienen tazos. Claro, y tazos. Tiene sobredactivos. Ah, yo me acuerdo de estos. ¿De este de Arnold? Los de... ¿De este de Arnold? Yo sé. Era de Salo. El de MitteLeyenda. Oh, de este yo me acuerdo. ¿Cuál? Salo. Oye, ¿estás pidiendo cosas? ¿Qué le pidió? Le pidió dos megas sobre dos cincuenta. No, nada. Le pidió como una... Como una bonita chica rosada de Power Ranger y otra... Y un Lightspeed, no sé qué es. ¿Un Lightspeed? Ese. Un encendedor, güey. ¿Quería ese? Sí. Porque se nos perdió el toque. Creo que lo tengo en la tienda. Ah, ¿ya en la tienda? Sí. Podría darse una vuelta igual. Hay como hartas cositas más vintage allá. Ya. Hay tu material Salo. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. Dale, gracias. ¿Te lo compraste, César, o no? No, gracias. ¿Cuántas láminas compraste? Diez. Diez. Está buen cacao, güey. Diez láminas. ¿Qué tiene? Porque espera que yo le regale mis zapatillas. Hola. Si tú dijiste que me lo iban a dar, pues ridículo. Vale, muchas gracias. Hablador. 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 ¿Qué es eso? Yo no me cacho. Ah, no. De la época del trip. Yo vacilaba con esos ahí. Le sabe. Es un cassette groso, güey. Groso, güey. ¿Cómo está el mazo? Veinte, está completo. El único error fue que lo abrimos. Y mi puta, mi amigo Manuel lo abrió. Y para ver si estaba bien, estaba bien. Sí, güey. Está completo, güey. Vamos a dejar un poquito afuera para que los conozcan. Uh, ¿y yo tenía este cuándo chico, güey? ¿Permiso? Es en las manos. No, no, no tiene la azul. Me han dicho que es rara encontrar a veces la azul, güey. ¿Cuánto está en más o menos? Eso está en 90 y la roja está en 80. En 80. Guayon, les pokénees snop. Es que tenías que sacar fotos. Sí. Era un juego bastante entretenido para mí. ¿Jucaste el Pokémon Snop alguna vez? No, yo no. Era un juego que tú ibas avanzando y tenías que sacar fotos a los pokémones. No. Era bastante entretenido. Suena entretenido. Era entretenido, güey. Suena muy entretenido, güey. Suena muy entretenido, güey. Perdón. Es que para mí me gustaba, güey. Es de los Simpsons, mira el Homero grande. El Homero está bien. El Homero está God, weón. Está God. El Homero. Está muy God. ¿Estás con una foto? Sí, sí, sí. ¿Te voy a tomar? Sí, sí, sí. César, sigámosle, weón. Sí, tú, se queda ahí. Ya, vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! Sí, obvio, un gusto. Este es un peso, ¿no? Sí, tú, sácalo. Sácalo. No la quiero ver. Un peso, weón. 10 pesos. ¿Este es Balmacea? ¡Oh! La pulpería. La pulpería. Unas fichas para gustar. ¿El barro es luco? El barro es luco. Sale un sándwich aquí. Sale una marraqueta, ¿no? De una marraqueta. ¿Oíste de quién es? Un peso. ¡Qué antiguo los billetes, weón! ¿De 500? ¿Cacho el de 500? El de 500. No, pero 500 escudos. Ah, son escudos. Cuando miras estaba vivo. De Don Kikon, y adentro viene una sorpresa. Ahí te puede salir cualquiera. Ah, ¿como eso? Claro. Acá puede ir coger, pero en su momento era sorpresa. Aquí en la buja. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo adentro! Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Ahí en este caso te salió el... El malo. Ah, el... Y con este. Y ahí tenés la carta para jugar. Ah, tiene una cartita. No sé. Ah, como los tipos de cartones. Claro. Está lindo. Está bueno, weón. Sí, pues esto se arma y... Ah, pero se rompe y se arma. Claro. ¡Ah! Están nuevas. Puta, va quedando aquí con... Pero son japonesas. Sí, son japonesas. Ahí está, por 95. Más viejo que yo esta carta. Te la cagó. Te la cagó. Están bonitas como también para... Pa guardarla. Pa guardarla. Sí, igual tiene asunto. ¿A qué precio sale esto? Vale, vale. Muchas gracias. Ese está en 80. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Que ha hecho la naya fácil. Voy a estar al Dylan en una de estas weas. Yo me acuerdo que una vez cuando fui a una feria... Ya. Había uno de estos del Dylan. Del Dylan. Le levanté las fotos. No creo que haya ahora. Pregunteo. ¿Quién era el Dylan? ¿El Dylan de Mandola? Claro. Al cualquiera le ponía una bolsa. Sí, ¿no? Espérate, que quiero decir que está ahí o... Esto es Chayanne Harry Potter. Chayanne Potter. Chayanne Animador. No voy a errar. Chayanne Laroro. Pero mira el Luis Miguel en pelota, wey. Luis Miguel en pelota. Luis Miguel en pelota. Pero Pascal en pelota. Mira, César. Hubo un tiempo que hay láminas que se reemplazan. Que, por ejemplo... Ah, actualización. Se actualizan los equipos. Por ejemplo, en el de Francia... Esto es Catalpo, hace poco. Pues eso. No estaba en Belén, ni Camavinga, ni Yiru. Entonces sacaban... Y sacaban esta versión para pegarlo encima. Oh... Está buena esa, wey. Está buena esa, wey. Uh, Borussia 2018. Cuando Chile no fue tampoco. ¿Quién no fue? ¿Quién no fue? En ese. En ese ese. Uy, es la versión japonesa de Jack en 12, wey. Oh... ¿La versión japonesa, wey? ¿La versión japonesa, wey? Oye, wey. ¿Y a quién, wey? ¿Cuántos están? ¿La ASP? Wey, una Sur, wey. No, 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 no. ¿Vienes con el cargador y dos juegos originales? Kingdom Hearts japonesa. ¿Tenía esto con tres hijos? Para jugar Pokémon en verano. Esa no es la que te consiguió tu viejo, ¿no? No, 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 no. Yo me acuerdo que jugaba en la Mario Tennis. Muy buena. ¿Y esta viene con cajita o solamente así con el cargador? Viene solo con... O sea, sin caja, cargador, dos juegos originales. ¿Ya? Ok. ¿Y consulta Pokémon para Game Boy Color? Eh... Están en el Repro. ¿El Repro? ¿A cuánto tiene la Repro? Están a siete. Ah, siete. ¿Se puede...? No, después de segurar, siete está así. Dale. Lo diré antes, pensamos si quieres. Las de caja plástica son... Oh, aquí está el... El Pokémon verde. Oh, qué lindo. ¿A cuánto está este? Siete. Siete. Ando buscando el fuego. ¿Y esta? La 69. Esta la que tú tenías, ¿no? Yo tengo una DSiE, que es como esa, pero la grande. Vale, muchas gracias. No, verdad. Buena senda película, güey. El Norbit. Y era el mismo, ¿cierto? Era el mismo. Un genio. El no... Buena, buena. Güey, en el Pepe. ¿A cuánto están los pines del Pepe? Los pines del Pepe. Los pines del Pepe. A tres mil dos por cinco. Oh, ya. Voy a llevar un regalito para hacer... ¿Ah? Para llegar como rey a la casa. Para llegar como rey a la casa. Para llegar como rey a la casa. Qué bueno, nada. Voy a llevar... Voy a llevar este Pepe. Está todo grabado. Me la compra mía. Nada arredo tampoco. Nada de lo que hace el Gunny. Vamos mal. Está llena la güeya. Se vea la güeya, sí. Por acá está vacío, parece. Oh, a ver. Tragué tierra, güey. Tragué tierra. ¿Cómo estáis güey? Tanto tiempo. Bien, bien. Ahí está el Rafa. Dile al Rafa que venga. El Rafa sí lo cacho. Sí, es posible. A mí me gusta el setup que tiene. Ya. Tiene hartas cosas retro. Bueno, me hagan un gusto. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estamos grabando una pala para el podcast ahora. Para la de la pala. Sí, de la pala. Adélgico a la pala. Para los de la pala. Al mod lo conozco hace mucho tiempo. Cuidado, estamos haciendo tacos. Muevmonos por acá. Cuando teníamos 500 suscriptores íbamos a la par. Sí, sí, sí. Y realmente... Sí. Él hace como... Por ejemplo, tiene como maratones de videojuegos antiguos. Tiene la maracón. La maracón. La maracón. La maracón. Maratón de Donkey Kong. Sí, maratón de Donkey Kong. Maracón. Y me acuerdo que también tuviste de la 64 o toda esa hueá. Sí, po. No, sí. ¿Y seguís haciendo contenido? Sí, po. De hecho, ahora me ha ido mejor que antes. Buena. Sí, te veo. Estoy comprando cositas. No, ahora ando... Es que estoy más enfocado como en las reseñas de juegos. Buena. En eso. Y me ha ido bien. Entonces, como que ahí le estoy pegando un poco el pala largo. ¿Y el palta? Paltira está en la casa, pero está súper bien. Ahí está con la hija y... Buena. ¿Van a seguir haciendo maratón, no? Sí, po. Por supuesto. En junio se viene la maracón de nuevo. Me gusta el nombre. Maracón. Maracón, sí. ¿Y cómo funciona? ¿Quiénes pueden participar? Los famosos, po. No, no. No, no. ¿Tú te vas así toda la noche, full...? Es que... Puta, partimos... Ponte tú un día viernes a las 10 de la noche y terminamos el domingo... Pero sin parar. Sin parar, sí. Sí, pues nos turnamos para dormir ahí un rato. Sí, pues y... Es como anual. En junio la hacemos, ¿pocachai? Ah, ya. Como ahí, de hecho, estuve viendo la primera... Sí, era yo... De hecho, no sé si te acordáis que había un pisco que tenía forma de mover... Sí. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. También aprovechan de tocar segura en este... Ah, está bien. Sí, pues tomamos algo. Sus cositas. Ya, Borris, nosotros vamos a seguir aquí dando vueltas. Un gusto verte siempre. Igualmente, gusto. Cuídese. Igualmente. Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Sí, no hay problema. Sí, oye. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Compadre Mo. Oh, mira ese hueá. Oh, el castillo de Grace Cole. El que vino afuera, pero ese está... Lígido, weón. Oh, aquí hay caras de Pokémon, mira. Aquí hay caras de Pokémon. ¿Cachai? Oh, barollo. Está lindo. Oye, está lindo. Está lindo. Está muy lindo, hombre. Espiro. Espíritu. Espíritu. ¿Resulta? La Nintendo 3DS, ¿cuánto la tienes? 150. Vale. Muchas gracias. Oh, mira aquí hay Nintendo 64, weón. Ese control, ese control... ¿A cuánto tienes controlcito? 30. 30. Buenina. ¿Está bueno? Está funcionando. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Yo también investigué, ¿no? No sé si... Porque creo que tengo un autógrafo. Sí, de más. De más, de más que sí. Un gusto. Vale. Voy a hacer eso en el podcast. Igual, gracias. Dije igual. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Es preguntar a la gente si siguen el podcast y si no lo siguen... ¿No foto? No foto. Ya, pa' lo oí. Pa' lo oí. Sí, al toque nomás. Si no siguen... Claro. Yo creo que estaría buena. Es como... No seguir el podcast como en el hocico. Tú lo agarras y yo le pego. Bueno, este es... Cuidado. Este es juegazo, weón. Yo recuerdo que con este juego lo jugué mucho y tuve pesadilla y no jugué más. ¿Por qué? Ahí salen guaguas con pinzas, weón, porque no están bautizados. Sus. Es muy paloyos. ¿A la guava le pasa eso? No, yo sí. Sí, weón. No es que este es un engendro anticristo, weón. No le puedo decir nada. Soy satanás. No es que es juegazo. Hola. Hola, hola. Dale. Ah, no. ¿A que nos pasaron, sí? ¿A que nos pasaron? Sí, también. Vale, tenemos otro. Tienen otro 10% con el player. ¿Ah, tenemos 10 con 8? Ah, buena. Tenemos 20%. ¿Seamos con 10 player? Con 10 player tenemos 100% expuestos. En una tienda. En una tienda. Oh, este es el Dark Souls. No, el Demon's Souls. Demon's Souls, sí. Bueno, es como un Dark Souls. ¿Hoy estaba en Play 3? Pero si de ahí salió, pues después sacaron Remaster. Sí, hubo en Play 3. Sí. No sabéis de juegos, coche de tu madre. Que nunca jugué ese, weón. Best of 2009. ¿Tú lo jugaste? Sí. Ya, ya. No, pero ya es gameplay. Te creo. ¿Cómo se llama el protagonista? Se llama EPS Auditores. Está bueno. Es que este weño me compré en Play 3 desbloqueado. ¿Ya? Pero... Puta, es difícil que yo descargue juegos piratos. Entonces prefiero comprar los juegos originales. No, la quiero cagar. Lo voy a dejar acá encima. No, la quiero romper plata. Oh, el Sim City. El pa' el Seba. Con un cigarro al Seba. Con un pucho. Oh, el Sim's Vacation. ¿Se fueron de vacaciones? Sí, están Sim's Vacation. Claro. ¿El Prince of Persia, weón? El 3D. El primero. Ah, el primero 3D. Sí. Aquí tenemos... ¿Este tanque? ¿Esta tanque? ¿Esta tanque? ¿Qué hueón, César? ¿Qué hueón, weón? El de la abuela. Tiene una versión de colección, una caja como de cuero. Hola, weón. Con un libro de como 200 páginas. ¿El Diablo? Pues es la Expansión. Ah, la Expansión. La Expansión del Diablo 2, claro. Otro de los de los Sims. ¿Los Sims? ¡Hueón! Uh, el País City, weón. ¡Hueón! Jajaja. Weón, si tuviera la plata la compraría el Token, hermano. Ahí. ¿Qué ha hecho el Tony Hawk? ¡Hueón, este juegazo! ¡Hueón, este juegazo! ¡Hueón, este juegazo! ¡Hueón, este juegazo! Está bueno. Este juega un frago, eh. Está muy bueno. Uh, ¿es el Sim 1? Sí, pero los juegos básicos. Los que están venidos son la Expansión. Expansión también. Igual para correr estos juegos están en Máquina Virtual. No, el Windows 10. O sea, el que tiene 10. Sí. Sistema de compatibilidad. Pero la idea actual... Claro, la Máquina Virtual. La Máquina Virtual. Este juegazo. Este es verdadero... La Matrix esa. No, pero este... La Pausius. 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 Oh, el Diablo. El Diablo. El Diablo, mucho. El Diablo 95. Antes que nosotros la hemos nacido, ni siquiera la habíamos engendrado nosotros. Claro. ¿La habíamos engendrado nosotros? No, yo de 98. Yo soy más joven, Piper. De igual. No, tú ya lo estás viejo. ¿Existe el Windows 2000? No, el XP. El XP. Los servidores. Los servidores. Sí. Es ignorante, amigo. Ignorante. Yo tuve ese jueguito, güey. El Storyer. El Storyer del 2. Oh, familia rica. El ratón aburguesado. El ratón aburguesado, güey. Este era God, güey. Yo lo tengo, pero lo tengo sin cajita, güey. Se va de acá, ¿eh? Este juego es muy bueno, güey. Aló, Tommy. ¿Qué pasó? Se enojó el Tommy. Estamos a la orilla de donde estábamos. Nos cambiamos de calle nomás. Tipo, estamos en el teatro, nos vemos en la vereda del teatro. Se enojó el Tommy. Ah, se enojó. 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 Total imbécil. El Sims 2 es el mejor. ¿Esta qué es? Lentes 3D, Sony. A ver. De hecho, mira, si los tenés que prender para usarlos, de verdad. ¿Se prenden? Sí, se prenden a carga. He tenido uno así, el G. Es genial. Con las teles el G funciona. Yo tengo una tele el G 3D y lo usé para jugar el Mortal Kombat y me mareé, pero funcionaba mucho. Yo fui el Assassin's Creed 3 con el 3D. Cuidón. ¿Y cuánto cuesta esto? Esos están a 20. Para los hoyos. Es ese hueón. Con la bolsita y todo. Yo nunca lo he visto. Y eso que me dedico a vender es. Bueno. Yo me acuerdo. ¿Y esto viene con la tele o no? Eh, venía con el Play. Tú compras ahí un bundle que venía la tele, el Play y todo. Ajá. Puta, nos estamos hablando de la época cuando salió el Play y Fat. Ya, sí. La guatona, la guatona. La guatona, la guatona. La guatona. La guatona. ¿Pero no sé si te hicieron una sola guatona o no? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Una foto? Una foto, dale. Aquí está una foto. Reencontraste la guatona, ¿no? No. Suya, ya. Qué leaste. Unas paladas. Unas pilas. Unas pilas. ¿Qué hay ahí tan minúsculo, güey? ¿Y no es repro? No. ¿Es original? ¿Cuál es? El Goy. Lo hace cagar a ti. Está bueno, güey. Creo que no es repro. Creo. No es repro porque tiene eso. Que alguien diga en tu video se me cagaron. ¿Es repro o no es repro? No. Tienes que verlo en la placa. La placa dice Nintendo. ¿A ver? No. Se puede abrir. No, pero yo sé que ese tornillo... Ese tornillo lo venden a la Ali, güey. Estoy vendiéndole a la güey, güey. No le caí la ilusión al niño. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? 35. 35. 35. A ver. Mira, él sabe cuando algo es repro. No, puta la güey. A ver, déjame verlo. Dime la verdad, dime la verdad. Sí, le digo la verdad. No, mienteme mejor. Ya. Este es Luca. No, este... No ha sido original. Se nota por el label, ¿cachai? Sí, no, si el label... El label, yo... Por lo menos lo que veo es por el label original. Claro, si escuché lo del tornillo, pero ahora salen copias con tornillo, vale. Es un tornillo. Pero sí, igual te recomiendo abrirlo y asegurarte. ¿Qué tiene que decir la placa Nintendo? La placa dice Nintendo. Sí, la placa dice Nintendo. No, pero se ve original. Igual tú vives una locura. ¿Cuántos gastos tiene ese? 35. ¿Y tú? Porque ahí compró muchas cartas Pokémon, ¿no? No. Se compró unos pines. Ah, ya, pues. Mira, yo ya compré. Se compró el álbum culiao que lo puedes comprar en un kiosco. El álbum de la Copa América, como en Villa Chile. ¿Cuál? ¿El de este año? Sí, pues, mira. Está ahí tapadura. Ah, y con láminas. Sí, con láminas. Compró 10 sobres, cagado culiao. ¿Por qué más, güey? ¿Por qué más, güey? Posta de 20, 40. Ah, este es güey. Oye, eh. ¿Qué pasó? ¿Y acá no habéis visto dónde tienen juegos de Game Boy? Allá había uno. Sí. El de acá también tiene juegos de Game Boy. Y el de allá, donde está el de amarillo, más o menos. Y el de aquí, la carpa de allá tiene... Bueno, ya me di vuelta todo esto. ¿Había una de tres de esas? ¿Cuánto? Tenían Repro y originales. Sí, sí, sí. Ahí, en esa de acá. Ya fui. Es la de allá de la Azul. Ahí compré esta web, creo. Ahí la compraste. Sí, creo que es Repro. Ah, que gaste. Cagaste. Es Repro. Me dijo que había vendido hace dos... Ayer que había vendido el Yellow y el Crystal. ¿Y cuál te faltan? La Crystal Money. No, quiero una de cada generación, nomás. ¿Pero cuál te falta? Me falta de la primera. ¿Tenía Advance? No, ni una. Tengo Color, pero... ¿Tenís Color? Sí. Pero... Advance, no sé. Es más para coleccionar. Ahí acá Advance SP. Sí. Y encontré una DS, edición limitada de Metroid. ¿A cuánto? No, está muy cara. Ahí había una como de... Está de 50, pero... ¿Es la que estaba ahí o no? Es que hay una que está ahí... ¿Aca? ¿Sí o qué? ¿Cómo hay al lado? ¿En serio? Sí, hay una 3DS, me la pregunto por ahí. Ah, sí, es de ahí. ¿Al otro lado? Cacha, te voy a comprar esa huella. Hueva murió. No, no sabía. No, pa' luego yo. Hueva, mira. Cacha, ven... Alexis y... ¿Cómo se llama? Oh, se me dio un nombre ese huevo. Exacto. Hueva, ni Leo. El Turbo Man. Es de la Copa América. Estos son como tarjeta... Me da de Qatar, fecha. Me da de Qatar. Bueno, Gary. Bueno. Mario Goni. El 14 de los blancos. El 14 de los blancos es el... No, no. Sí, no, no. No, no, no. ¿Qué tal? Oye, ¿estara vivo el Renacine? Sí, porque... Andal, ¿puedes echarle un ojo? Sí, está ahí, está ahí. César. Una foto, por favor. Estamos por el final. César, una foto. Por favor, yo te sigo caleta. No. Ya lo veamos en la otra mitad. Ahora vamos para allá. Pero chucha, perdón. No hay comprado nada. Se me fue el Chubo al Perro. El libro de Chubo al Perro. ¿Cuál sería la contraparte de Chubo al Perro? Chubo al Pico. De Beno Espinosa. No. ¿Ese álbum de 31 minutos lo tuve? Está bueno. Cuando chico. Está goto. Estás mareado. Estás mareado. Yo soy de 32 minutos. De Pokémon. ¿Este? Sí. Y este es de Hunter x Hunter. ¿El 2? Y yo el X Hunter x Hunter. Chucha, ten cuidado. Perdón, perdón. Perdón, me equivoqué. ¿El duende verde? Sí, me cago. ¿El duende verde? ¡Hombre araña! No puede haber tanta gente. La cago. Santiago. No vengo nunca más. No vengo nunca más. No vengo nunca más. No vengo nunca más. Está amargadísimo. Mucha gente. Ese calor. Mejora la sombra así porque hace demasiado calor. Sí. César. César, ¿y tú? Ya, ahora recién pasamos. Ahora recién pasamos en la primera parte. Pasamos en la mitad. Sí, sí, sí. Esto es Terrero inexplorado para nosotros. Estoy inexplorado para nosotros. El Tommy parece que se murió también de nuevo. Hola, consulta. ¿Tienes al delantero? ¿Por qué? No. ¿No tiene al delantero? ¿Uno con capucha? El delantero. Ah, no, no. No, es como un youtuber de una capucha. Sí. Ah, ya, hay que pedirlo. ¿Yo podría sacar uno mío? Sí. 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 Sí, sí puede. Uh, se puede. Mira, uno de Muaygr. Uno de Muaygr. Ya. Negocio millonario. Ya. Buena. Ah, ya. Capibara. No, no lo hicimos nosotros. ¡Huyón! ¡Oh! ¡Está bueno ese! Para regalar a mi mamá. Un omeprasol para mi mamá también. Muchas gracias. ¡Huyón! Hay un capibara. Mira que vienen los capibaras. ¡Huyón! 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 Ya entré. ¿Ya entraste? No sé. A ver. No, a ver. Por segunda vez he entrado, ¿viste? Te falta entrar. ¡Huyón! Tommy, loquillo. ¿Qué pasó? Tommy está hablando de sus negocios. No había. No había. Tiene mal negocio. Con alguien que estaba barata. ¿Sí? Ah, es como un pack. Es como un pack. ¡Muy! Juguemos a la carrera. Toda la carrera está lista acá. Juguemos a la carrera. Juguemos a la carrera. ¿Querés jugar a la carrera? ¿Cómo se juega? Le explico chiquillos, miren. ¿Cómo se juega? A ver. Están todos los dinosaurios acá abajo. Yo acá tengo las cartitas. ¿Ya? Voy a ir dando vueltas y va a ir avanzando el dinosaurio. ¡Oh! El primero que llega a la línea blanca se lleva de premio cualquier cosa de la tierra. De aquí para allá. ¡Oh! ¡Lo único que nos va dentro del premio seré! Ah, entiendo. Ya. Todo lo único. Todo lo demás, por solo mil pesos me faltan dos. Ahí participa tú. Ahí participa tú. ¿No tengo efectivos? Sí. Cagamos con la estafa. Yo quería jugar. Yo compré una de estas máscaras porque era verde y transparente. Ah. Qué raro. ¿Y por qué no te lo llevas ahí? Porque ya lo tengo. Ah, ya lo tienes. Ah, ya lo tenís. El mejor juego de toda la historia. Yo creo que lo tengo. El mejor juego de toda la historia. Te lo juro. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y cómo sabes? Porque lo jugué. Lo jugué yo. ¿Lo valido cómo? El único juego que juega es mí. Lo valido. Una encuesta realizada en... Mi casa. Creo que la mierda fue este. La casa estoy, verdad. ¿Y este? También. Este juegazo yo lo tengo muy bueno. ¿Me lo vendí? Ah, no, no lo tengo. No lo compré porque el que lo haya visto no tiene manual. ¿Este tiene manual? ¿Consulta? Sí. ¿Está completo? Ah, por eso sí. Porque el sin manual lo encontré como a 60. ¿Y este cuánto fue? 95. Está más bonito. Antes había otro. Yo cuando pasé por acá habían tres. Ah, no. O sea, alguien gastó 95. ¿Tú fuiste? No, no quería decir. ¿Tú fuiste, weón? No, weón. ¿Está en el auto? No. Lo fuiste esconder al auto. ¿Viniste a pata, weón? ¿Viniste a pata? De lampa. De lampa. Ahí está. Muchas gracias. Que estén bien. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao, bro. Que estén bien. ¡Oh! Mencha la lora. Los capivanas. Hola, buenas. Una buen linda. Consulta, ¿hace tu tarjeta? Sí. Desde los 10 mil, sí. Ya. Este cuesta 10 mil. Yo voy a llevar este para la digi. Yo le voy a llevar este a la Sophie. Yo voy a llevar este para mí. ¿Para ti? Sí. ¿Y para mi señora? Ya. ¿Llevo este? Llevo este. Disculpa. Tiene mochilita. ¿Paga los tres? No, no. Es que no me alcanza. Ando pato. Ando pato para mí. ¿10 mil? ¿10? Sí. ¿Se puede con crédito? Sí. Oye, es muy raro si es que le llevo también el mismo a la Sophie. No creo, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú te llevaste para ti? Sí. Es que César... Para él. No, pero el César cuando estés en una relación... Cuidado. Cuidado, le sacaste la mochila. Le sacaste la mochila. Sí. Si. No me llevo nada para mí. Llevo pura guayla, vicky. Vamos, es que yo le he comprado mucha guayla a la Sophie, Juan. ¡Halo! ¡Halo! Ahí está. ¿Estamos? Sí. esta es la broma era para el chip nomas a cuanto esta en esta edición? 85 o 90 es la ultima edición, salio hace como un mes por un mes eso es nuevo escucha toda la negociacion? no si se, perdoname, andais de sapo wea no, esta bien esta todo grabado yo te hablo si quieres comprar algo se puede ir a buscar la tienda? si puedes hablar por la pagina, preguntarnos si están disponibles o ir directamente a la tienda de One Piece no tenis nada? de One Piece lo que queda aquí en la tienda tenemos tenemos los de Yamato no tenemos OP06 tenemos solo los torneos de premios de torneos esta dificil encontrar cajita OP6 se acabo el dia 1 si tuve suerte de que alguien me pasó nada nosotros no hacemos preventa no, no hacemos preventa cuando llegan las cosas publicamos y publicamos no les avisamos nadie para que nadie se para que no te dejas estés preguntando cuando llego P7 cuando llega la tienda para que el que llegue la tienda la compra cuando la vamos a tirar a vender publicamos y el que llega llega la idea es que todos tengan la misma chance de comprar normalmente siempre o limitamos o la idea es que llegue la mayor cantidad de jugadores ok ok y la de Yu-Gi-Oh la de Yu-Gi-Oh la maximum goal buena hola 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 como estan chicos yo tambien soy tu fan yo tambien soy tu fan yo tambien soy tu fan con vos con vos que andan haciendo estamos jugando que andan jugando una foto yo tambien te quiero mucho que se cae el oro vamos si no hay problema si no hay problema si no hay una foto con vos tambien si no hay una foto con vos oye como estan? un gusto bien bien super bien al otro lado que no se vio ahi si ahi esta bueno si esta la aventura en realidad no hemos comprado nada el Buñi desaparecio porque este es su dia de trabajo el nos sirio como referencia asi que esta dificil entonces no se donde esta el Buñi se me desaparecio full un gustazo ese cabro no se como instalo? chao chao desayuno? si yo no comi nada una uber una uber pero mira ese desayuno bueno con arroz de cebolla agrandado ha sido un arroz pero esta es japonese si no si pregunte aca si? pregunte mira el Bubuni el Bad Bunny el Bad Bunny mira estos son de Gameboy estos son de japonés oh bro hueon 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 este lo juegue este tambien lo juegue fuera de broma no te quiero oye el culiao si tu de Gameboy en serio? oye a que hora compras el Goldmoy? full con ah? a que hora compras el Goldmoy? y son originales? no son retro mucho de la verdad a ver si que paso? no no? hoy no compras nada? me gusta ver hueon en realidad no lees en plata en la hueon puta perdón puta perdón hueon jajaja puta perdón hueon no acá el hombre se esta quejando que no compras nada retro y el ya se comproba algo que salio hace dos semanas jajaja igual vale como retro dos semanas atrás de la ultima vez ustedes deberian vender palas hueon palas? palas? palas si palas de plástico palas de talega palas de playa buena idea y que se puedan filmar y sacan nuestras caras una cara de nosotros una pala hueon seria muy bueno con peluca deberian hueon en verano venden la edicion especial de palas de playa cachagón he tenido la sorpresa y unas palitas y las mas caras son las que sirven por otra cosa las mas caras las de plata deberian vender palas de pade hueon o en cesar invitamos palas de playa y las vendimos 2 millones de japones ah? su hay jajaja jajajaja jajaja no? no? si 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 jajaja jajaja la música la música jajaja jajajaja bueno hay un jajaja 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 El verde no ha salido en español ni en inglés, es solamente jamón, acá ha salido el club. Me está coqueteando. Me lo está vendiendo. No soporto, no soporto. Compatelo, compatelo. No, pero si no sé japonés, weón. Lo puedes tener, weón. No puedo, ya estoy viejo. ¿Te sabí el juego o no? No, jugué el blue y el red no más. Oye, Tommy, yo estoy aprendiendo japonés y no es tan difícil. No es tan difícil. No, es como... Cuando ya te aprendí el alfabeto... Arigato. No es tan difícil. Ramen, sushi. Ramen, sushi, arigato. Tenemos... Fukimori. Fukimori. Sí. De hecho, ataque en el nombre del baño anterior. Ah, no sé. Estos libros están en el red. Pepe. Pepe. Chisterete, chisterete. El Blackbeard está vendiendo la tienda de atrás. El Blackbeard. El Blackbeard está vendiendo la... ¿Cuántas? Aquí venden... Ahí venden Pokémon. ¿Qué es Blackbeard? El Blackbeard está vendiendo la tienda de atrás. ¿A dónde? ¿A dónde está el Blackbeard? A la tienda de atrás. ¿A él? Sí, acá parece. ¿Qué es Blackbeard? Está vendiendo la mierda. Y escucha la música en el Blackbeard, güey. Ya se parece, tal. Qué huevo. Bueno, chicos, ¿qué tal la Feria Freddy? ¿Qué tal de este horrible gourmet, güey? Sí, pues, güey. Está más bueno. Está más bueno que el pack con Chancho. Próximo invitado, Tommy Berman, al podcast. El que ganemos es mi invitado. Próximo invitado, Tommy Berman. Spoiler. Voy a llevar mi colección de juegos de Pokémon para mostrarles. Tengo tres. Este mon le dio la locura. No sé, a ver, yo lo sé de todo lo diferente, pero como que... Por ejemplo, hay gente que hoy le he pegado la pasta del Pokémon. Yo conozco gente que empieza a coleccionar Pokémon. Y este mon se le pegó la pasta de coleccionar weas retro. Y le dio la locura de comprar weas... No estuviste en la llamada, pero compró como... Weas, weas retro. Todos los juegos de Pokémon de la DS. ¿Cómo que todos? Todos. Todos los juegos de Pokémon y los voy a jugar. El siguiente proyecto es un extensible que se va a llamar Poké Extensible. Y voy a jugar todos los juegos de Pokémon hasta que se acabe el extensible. Es curioso, ¿estás guiándose una promo, Erati? Sí. No, no, está grabando. ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? Es last time in Berman. Pero fecha aproximada, vos. Fecha aproximada. No, no sé. Mañana. Cuando salga el podcast, a otro día. Cuando salga el podcast, a otro día. Chao. No, yo también estoy haciendo... Voy a hacer un extensible y voy a jugar todos los GTA. Muy GR en la región. Harto de extensible. Al mismo tiempo que lo voy a hacer este weón, lo voy a hacer. Igual voy a hacer un extensible. Estás poniendo balza ya, po. Es que vas a ir del Pipe. El Pipe graba a la gente. Oye, pero no es malo eso, ¿cierto? No, todo weón. ¿Qué se me ocurrió? Con todos los juegos de Pokémon en orden, desde el principio. Y el extensible... Pero sin dormir. No, pero el extensible, durmiendo, sin cortar... Jugando, durmiendo. Claro, claro. Sin cortar como el Black. Sin cortar como el Black. Sin cortar como el Black. La pelada al toque. Al tiro. Oye. Sin cortar como 12 hasta el live. ¿Has escuchado que le ponen el...? Se va al culiao. ¿Has escuchado que le ponen el límite a lo que usted sigue? Sí. Es como dos semanas máximo. Máximo hasta el 28 de no sé cuánto. Ya. Yo no le voy a poner eso. Máximo cuando termine el último juego de Pokémon. Ah, es el límite. Me mato. En vivo. Claro. Con un revólver apuntado de todo el... No. No, me banean, po, weón. Bueno, voy Blurreado. Le poní Snapchat. Ya. ¿Qué me importaba que me banean si estoy muerto? Me tocó un... Una hoja. A mí también unos pelitos del mango. ¿Tan natural era? Sí, son naturales. Tienen el juguito del mango, mirá. Es pulpa. Hacemos una piel presentida. Yo lo mejor es un jugo del chancho culado. ¿Juego? El chancho culado. Avancemos. Es que cada vez que diga chancho culado me voy a recordar. ¡Muaje R! ¡Hola! Estamos más entierrados que la chucha. Hola, hola. ¿Una foto? Graba, graba, graba. Ahí está el cabrón. No puede ser. ¿Dónde está el jokuri? ¿Jokuri? ¿A dónde? ¿Está jokuri? ¡Oye! ¡Jokuri! ¡Jokuri! Es jokuri. Eh... Mira, ¿cómo estáis? ¿No está planeado esto? Para... No. Literal. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, weón? Gracias por usar la poledita. Está buena, weón. ¿Cómo no usarla? Está raro, weón. No, estamos muy bien, weón. Yo estoy mareado. No hemos desayunado. Salude. ¿Cómo estáis? Bien, weón. Tanto tiempo, weón. ¿Cómo estáis, weón? Bien, weón. El que le da los premios a la gente, a los invitados. Sí, bien. Ahí está mi poledita, weón. Ah, le iba a mandar una poledita a Sophie. De Zoe. ¿De verdad? Sí. Le hablaste. Le hablé, pero nunca me meó. ¿Hace cuándo? 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 ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Él es Felipe, un trabajador de nosotros. Sí, sí, sí. Le pregunté por los chocolates. ¿Trabajador de nosotros? No sé qué talla es, weón. No sé qué talla es. No sé qué talla es. Eh... Yo no puedo decir al tiro. ¿Yo tampoco? ¿Tenía acá? Sí, para. Estamos juntos. ¿Y ustedes qué venden? No, de China. Tenís juegos de Game Boy. Hoy está lista la tienda, weón. Tenís juegos de GameCube. Tenís polera, así como de... Tenís polera... No sé, yo creo. Tenís juegos de Game Boy. Solo es el... Te muestro... Sí. Muestre al niño que el niño anda buscando. Sí, por favor. A ver, te la lleves y me regalo. Se la voy a poner él. Se la voy a poner él, weón. ¿Has usado ropa? ¿Un partido ropa? Las dos y esas poleras más grandes que yo. ¿Y cuándo va el podcast con los chiquillos? No sé, porque me han dicho la próxima semana, dos semanas más, pero claro, viene chelado, después viene otro juego. Ya se está atrasando la web. Sí, sí, la chica. Viene bichado. Viene bichado por tercera vez. Viene bichado por tercera vez. Viene bichado por tercera vez. ¿Vamos a invitar al canon, eh? Al canon de nuevo. Voy a ir yo también. Viene el Pipe y el Ramón, los dos. Vamos a hacer... Hagamos un capriculo, pelea del Ramón y el Pipe. Versus... ¿A combo? Me han peleado con el Ramón, me han peleado con el Diego. Es que el Diego de la fiesta combo todo. ¿Yo peleo? El Diego se agarraba con los Flytons. En el agua de la noche de combo. Sí, güey. Yo lo vi. Sí, tiene pista. Está bien, hermano. Hoy estamos entero enterrados. Mira, güey. Mis zapatillas. Oye, este güey no tiene calles, güey. Una conchita. Este güey no tiene calles. Maipo no es guerra. Puro pasto. Puro pasto maipo, güey. Sí, güey. Puras vacas ahí, güey. Puras vaquitas. Áreas verdes, güey. A ver. Bravo. Oye, no sé en qué minuto iramos del video, pero aún el Muay no ha comprado nada. Oye, coño, güey. No ha comprado nada. Oye, mierda. Tú compraste una güey que le meten en un chocco. Pero mira, pero lo compré. ¿Y tú qué llevas ahí? Nada. Nada. Un peluche. Un pin de 20 minutos. Un peluche y un pin. Cuidado, César ahí, cuidado. Por favor. Desubicado de mierda. ¿Qué onda entraba? Una guay al podcast. Un capítulo visitando lugares de acupio. Aléxico a la pala. Aléxico a la pala. No estamos viendo lugares aquí como... Un terreno. Un dos que hablan. Un dos que hablan. No, estaría a uno. Estaría a uno. Estaba viendo cosas aquí porque... Bueno, estábamos con el Goonie. Se perdió. Pero... No vimos más, güey. Se perdió el Goonie, güey. Está trabajando, está trabajando. Sí. Así que no hay... Ahí estamos, hombre. Cuidado, chiquillo. Cuidado, chau, chau. Ahí estamos hablando. Oh, la pala de gratos, güey, mira. Es un hacha, es un hacha. Es un hacha, güey. Ah, chucha, perdón. Pero me referí a las guayas que usan gratos. Tiene un espado. Güey, para la oficina. ¿Puedo adornar la oficina, güey? Pero márcalo, güey. Ponlo en la puerta. ¡Oh! ¿A cuánto los tienes? Mi culpa se puede pagar con te, vito. Ya llevo este. Llevo este. Llevo este. No, esa hueá no, güey. Esa hueá de Messi no. Jala. Te desordené, sorry, sorry. Llevo los de Cristiano. Este es fray, ¿no? Uy, si le llevo dos regalos a lo azul, que será mucho. No, no, está bien. Un hombre enamorado. No, pero era en forma irónico. Irónico. Sí, dale, no. ¿Cómo arreglar eso? ¿Con un plomón? ¿Con un plomón negro o sé? Ya. Ah, pero no es así. Bueno. Te voy a negociar, te voy a... Muy lindo de estos cuatro. Tengo toda la... ¿Todo ahí venido? Son jueguitos como de... Se llama el timeline. Ah, esto es serio. Y puedes jugar como... Ah, pero a esto es serio no. Y puedes como juntar los tipos... Hechos de la historia. Y lo vas a ir juntando. Y ordenándolo, adivinando. En otro lado. Sí, algo así. Vale, gracias. Oye, falta mi Renacinpo, güey. Pero si está al frente, güey. Pero hay que ver uno más grande. Ese es muy chico. Pero si el que estaba al frente era grande. No, eran los dos del mismo tamaño. Bueno, la Vicky me regaló este, güey. Doble. Sí, es un doble del japonés de Pokémon. Es muy bacán esa versión. Increíble. Ese que llamo al Patricomía de la FFQ. Este es el McDonald's de la FFQ. Sí. Vamos para allá. Ah. Sabes que aquí, en el año como 2014, compré unos stickers que tú ponías ahí a la Q, lees R, un teclado. Y era como una habilidad de un personaje. Ah. Y yo elegí el de la Vayne. Sí. Eso hay al fondo, güey. Por lo que tienes que recuerdo. Una Loli. Güey, la bolilla de Japón, mira. Oh. Esa está buena. Es que hay una versión que es así, y después no se rebuja más, pero eso es así. Oh, está la raja, la güey. Está la raja, esta, güey. Está bonita, güey. Y es de Novita, güey. Está bonita. Está 20 lucas. Está barata. Está barata, güey. Esto me la compraría, pero... ¿Para jugar a la pelota, güey? Es que esta no la usaría. 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 ¿Por qué se ríe, güey? Si va a jugar, güey. Si va a jugar, güey. O sea, si juego, pero no uso esas poleras. Pero para eso son, güey. Para jugar a la pelota, güey. Para usarla, güey. Acá está el Toby buscando juegos, ¿viste? Una foto. Una foto con todo. Hola. Una foto con todo. ¿Una foto con un juego? Oye, yo creo que al final tenemos que hacer un recuento de las compras de cada uno. Y que la gente diga cuáles son las mejores compras. ¿A quién valió más la pena? Ya es que te debes saber por lo que... Bueno, CR7. Ya, güey. Ya no. No, no, no voy a decir nada. ¿Qué cosa? Mentí en una güey, pero no le voy a decir en qué. ¿Qué compraste? No. ¿Cómo? ¿Qué pasó? En algo que dije el día de hoy mentí. Oooo. O sea, fuiste acá en algo la foto. Pero no le voy a decir en qué. Comérte una consola. ¡Daaah! ¿Se compró la idea nomás? No. No, no, si en verdad... ¿El juego de Game Boy? ¿Eh? No, me costó 35. Solo que no quería quedar como hueón nomás. No quiero saber la verdad. Me costó 280. Ah, no, quizás te costó menos, pues. Y que hay como un got. No, no, le costó más. El que mostraste el caponés. El amarillo. No, ¿cómo que es caponés? No, en inglés. ¿Te costó 100? No. ¿120? No. ¿80 lucas te costó? ¿150? No, está haciendo. Le costó 20. ¿40? Ah, no es tanto. No, 40. Pero mentí por 5 lucas. Sí, esta bola. Igual pensé si como 200 lucas. Igual hubiera gastado yo. Pero necesitas decir la verdad. Está bien, está bien. Hay que decir la verdad, güey. No. Siente el patio como mía, parece. Esas son las últimas 3 tiendas que hay. No. Estamos llegando al final, güey. No. No. ¿Y qué compramos? Nada. Nada que lo valga. Nada que lo valga. En el top 3. El Goonies se me tiene que pasar dos juegos antiguos porque le había comprado. Oye. Ah. Ayer en el Eurocentro. No. Ayer en el Eurocentro este mismo, güey, estaba a 90. Sí, porque era en caleta. Ah, era en caleta. Son careros, güey. Son en caleta, caleta. Bueno. Punto reciclaje. ¿Ahí tenés el tren para tirar? Vamos a reciclar. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar porque... A ver si con la palla. A la palla. A la palla. Debería, la fera friki debería tener una opción donde... A ver si con la palla. A ver si con la palla. Acumular puntos ferias friki. No tengo ni si se puede. ¿Se puede tirar esto? ¿Está sucio? ¿Está sucio? Sí. Está jodido. Bueno, bueno. Quiero mal piso. ¿Y dónde hay basurero? Disculpa, ¿quién le puedo...? Disculpa. ¿Cómo no va a haber basurero o en la feria, güey? Güey, el mousepad está gustando. Oh, es que yo quiero un mousepad. Permiso. Está lindo eso, eh. Mira, güey, este te va a gustar. Fútbol. Fútbol. Caixa de balón. ¿Y qué hay más? Cacha. Un dragón. ¿Esto lo hacen ustedes? ¿Esto? No, otro no lo hago yo. Ah, ya. ¿Están buenos así? Están espaciosos para el counter. ¿Night The League of Legends? ¿Va a ser un gol? ¡Night The League of Legends! Uy, eso es pesado. Mira, qué pena que a ti no te gusten las güeyas. No disfrutís güeyas que te gustan. La hipervesque del counter, güey. Güey, la güeya burlesca, güey. Lo que pasa es que yo soy feliz. El amargado culeado. Sí. ¡Liuli! Están locos, güey. Efectivamente están locos, güey. Y Colo Colo, güey. Colo Colo. Colo Colo, güey. Colo Colo, el árbol champi. El eterno campeón. ¿El eterno? ¿Pokemon no hay? Sí, sí. Hay libros de Pokémon, ¿no? ¡Uh, Pikachu! ¿Esto es para poner las chelas? Sí, la cervecita. Las chelas. Los Simpsons. Ahí están viendo los Simpsons en Twitch. Ilegal. Ilegal. De manera ilegal. No, ¿cachéis? ¿Se animé? Cuando se transforma así, le veo así. ¿Esta es la Nesuco? Sí. ¿Se transforma en Tetona? Sí, po. Pues si eso le pasa a la Nesuco. ¿Ese es su poder? ¿Ese es su poder? ¿De verdad? Saco tetas. ¿Le sale un cacho y tetas? Sí. Es que supuestamente como que es una demonia que... Saca a su lado. Oye, güey, entonces me partió. Yo pensé que lo había terminado este anime. No, se te queda todavía. Espérate. Este anime se llama... Demon Slayer. No, pero güey. O sea... Kimetsu no Yae. Shinkeki. No, mentira. Como que Shinkeki. No, este güeya, no te... ¡Naruto! Oye, no hay basurero. Estoy completamente decepcionado de esta feria. ¿Dónde puedo reclamar? ¿Dónde hay un libro de reclamo? ¿Dónde hay basurero? No sabía. Al lado basurero. Dentro de él está ya los basureros. Ah, ya. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Freddy Krueger, ¿no? Uh. Mal hoyo. Mal hoyo. Qué miedo. ¿Dónde? Oye, güey. Hola. ¿Te puedo pedir una foto? Sí, no hay problema. Bueno, me caí muy bien. Sí, César. Hola. 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 ¿Cómo estás ahí? Un gusto. Mira, mira. Ya tengo, ya. Ya, y de Caitlyn, ¿tení? Oh, güey. De Deigar. Y de Lulu. ¿Cuánto valdrán, güey? Y de Amumu. Oh, ¿verdad? El de Amumu. ¿Cuál es el de Amumu? Allá. Está llorando. Boliviano. Es cuantiplánico. A ver, si vale muy caro, no me lo compro todo. Uno acá, uno. Güey, ¿de quién? Ah, qué me va a tener para leer 15. Ken and Caitlyn. Hola. ¿Tienes una foto? Sí, oigo. De Deigar, de Lulu. ¿Y cuál es el morado ahí? ¿A ti? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es el más oscuro? Gracias. Gracias, Dan. De Lully. De Lully Love. Gracias. De Lully. De Lully Love. De Deigar. Bueno, el de Deigar está muy bacán. ¿Tú sabes que en vez del gorro de Luffy te voy a gastar como una chupaya? ¿No hay una cara delante? El Luffy chileno. El Luffy chileno. Ah, ese sí. Ese es de Keenlin. Ah, y ese es de Keenlin. Sí, pues. Keenlin, Keenlin y el de al lado no sé qué. Ah, Keenlin. Sí, pues Keenlin. Keenlin, Keenlin. Oh, están bacanes. Sí, sí, sí. Oye, si este guán tiene plata. Este guán tiene plata. Este guán tiene plata. Ah, pero no hay que gastar langueas. Ah, no quería hacer un conteo bueno. No hay que gastar langueas. No hay que gastar langueas. No hay que gastar langueas. Se compra un capibara. El renacín. El renacín. No hay que gastar langueas. Ah, ya. Voy a preguntar cuánto van. Ya. Niños, en su casa ahora no miren. Controlen su ahorro, por favor. Que yo me voy a ir a esconder un poquito más allá. Se va a ir a fumar. Eso no se hace. Nuestro amigo. Nuestro amigo para estar a cero. Oye. ¿Estos son los míos? Si, po. Goz. Goz, bueno. Buen producto. No me... Que vayas allá. Me da mal. Me traigo. Compradelo todo. Voy a preguntar cuánto va en primero. Mira también. No, no. Hola. Hola. ¿Cuánto van los gorritos? A diez. Ya. A doce. Y el de Pimo a ocho. ¿Ese era Miss Fortune? Si. ¿El último? Si, mira. El de la pirata. El de la pirata. Ah, el de la MF. El de la MF. Yo me llevaría el Baker y el de la MF. El de la MF y la Katelyn. No. Pero los voy a usar en escena. Así como... No. Yo me llevaría dos nomás. El del Baker que está muy lindo. Y el de la MF. Está unido este gorro. Igual está bueno. Ya. Ya. Ya de eso. Va Lady. Quiero el del Baker y el de la MF. Bueno, literalmente nuestro podcast va a ser como... Oh, qué lindo. Oh. Es el resumen de todos mis podcasts. Sí. Eso es todo. Oh, bueno. Literal. Bueno, digas un resumen. Oh, oh, oh. La cagó. Está angustiado. No lo grabí, no lo grabí. No lo estoy grabando. No lo grabí. Está angustiado. De lo bueno, de lo bueno. ¿Vas a dejar el cigarro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana. Cuando el azote lo deje. Ya. Está grabado. Está grabado. Está grabado, Pepe Tapia. Llevo dos años prometiendo la hueá. Esa hueá hace mal. Da neumonía. No, pero... Chucha. ¿Pero si es perdón? Pero y este hueón. Pero es que... Igual lo dejé. ¿En serio? Sí tengo fumado. Ah, sí me acuerdo. Tengo una historia fumando así. No, no. Estaba entrenando por la noche de combo. Fue una de las excusas. Claro, cómo vas a estar fumando y... Entrenando para pelear, po, wey. ¿Deberías jugar a la pelota, wey? ¿Tú jugabas a la pelota? ¿Tú jugabas a la pelota? Tenemos un grupo jugando a la pelota todos los jueves. Sí, wey. Tenemos un grupito. ¿Pero apañáis? Chico. Pero esa es la excusa antes de hacer un deporte. ¿Juegan de qué? ¿Y notas ahí al tiro la diferencia al profesor de los días? Sí. ¿Hay una posta cerca de la cancha? Sí. ¿Hay una polaza al lado? Hay una tabaquería igual. Oye, igual yo de repente voy a jugar a la pelota. Los jueves antes de jugar a la pelota se pegan su pucho y después. Ah, yo soy de esos. Así que igual no es como mucho de que... Se lo bajan. No, no, no. No digo que mis amigos. Te juro, wey, hay un puesto donde venden. ¿En serio? Vamos a comprar. Vamos a comprar. ¿Pero el chocolate de marihuana? Y después, wey, no. ¿En serio? Deberían hacer un capítulo volado. Volado. Sí. ¿Pero sin decirle a la gente? No, no, no. No, con decirle. Experimental, wey. Ah, ya. Y si sale como las weyas, no lo suben, no? Ya, voy a hacer. Marihuana. Un rescabueno. Esa es la Saiyong. Esta es la Saiyong. Esta es la Saiyong. ¿Es la? No, pues bueno. No sé quién es. El Telyong Cusco, ¿no? No sé. Este es Xiaomin. El de... ¿Vamos con Goonies? De nuevo. Renace tu mañana. Con eso yo creo que terminamos, ¿no? Con eso estamos ya casi listos. Con Renacir ya estamos. Y reencontrándonos con Goonies. A verdad. Después de la travesía. La cagó. Hola, buenas. Hola, buenas. Consulta. ¿A cuánto están los usuarios de Pokémon? Los japoneses. Ah, 14. 14. Estos de aquí, ¿cierto? Sí. ¿Tienes Instagram para... contactarlo? Que seas medio fanático de Pokémon. Ya vale. Muchas gracias. La Segunda Guerra Mundial. En VHS. Ese no es Pinochet, wey. Nooo. Nooo. Va a ser Pinochet. No veo, no veo, no veo. Ese es un general de... Yo te voy a decir quién es. Juliado, es un huevo uniforme. Yo ahora voy a caer como inculto. Es que yo me sabía el nombre, wey. Es de ese hueón. El... El... El gerente de la... Luke Buffet. ¿Cómo se llama? El de la portada. O sea, general, no sé. ¿Cuánto va en el pantalón? El gerente de la Luke Buffet, pero no me sé el nombre, wey. El gerente en él. De la Luke Buffet. El gerente. El de la... Chacotero sentimental. Ohhhh. Chacotero sentimental. Ohhhh. Chacotero sentimental. Herman Goering. Ahí está. Chacotero. Patas negras y secretos. ¿Son dos? Sí. Jaja. Con humor y dramatismo, el director Cristian Galás nos entrega la película nacional más taquillera de todos los tiempos. Es bueno. ¿Coleccionáis VHS igual? Yo... 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 ¿Tú coleccionáis? Yo sí. Tengo algunos VHS. ¿Sí? Tengo algunos VHS. Mira, video chiles esa, wey. Bueno, yo... El Rumpi lo vi en la calle, ¿no? ¿Con ropa? Sí. No, mentira. Yo lo escucho siempre, wey. Buena onda, me da... Me envuelvo las cosas para... Es buena onda el loco, wey. ¿Low Vega, wey? ¿Ese es un tema o no? ¿Low Vega? No, no, no. No, no, no. Dance, 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 dance. No, tiene más canciones. ¿Tiene más canciones? A little bit of Monica, by my side. A little bit of Jessica, nananana. ¿Está funcionando? ¿Tiene varios temas? Rojo, fama contra fama. ¿El de la Cristel? Nooo. El de Chipi Chipi. ¿El primero? El primero, primero. El primero. No la revisión. Mira, mira, para que cachés mi edad. Jimena... Santibáñez. No. No. Pereira. Pereira. Daniela Castillo. Eh... Roberto Matamales. Esa es la José... María Quintanilla. María Quintanilla. Y su buen de atrás, ¿no? Mario Guerrero. Ah, tiene de... Mario Guerrero. De rojo. De rojo. Mario Guerrero. Nelson Mauri. Nelson Mauri. Anda al colegio. No sea flojo. O te sacó de rojo. Se ahora anda haciendo rascoso en Twitter. Ay, perdón, sorry. ¿Pero? ¿Qué onda, Silueta? ¿Cuántos años está...? Es la tierra. Ramos, ¿cuentamos tiempo? El vaho. Está parado acá hace siete años. Va a ir a... Oh, va a ir a jugar a las máquinas. Fichita, güey. Ando en fichita, ¿no? Entretenimiento. Oh, güey, han ido a jugar a la Zona Franca con esta. Sí, en la que estaba... ¿Dónde está Merrill ahora? Sí. Tenemos mundo nosotros. Tenemos mundo, mira. Así ha sido yo. Y después sacaba fichas. O sea, tickets. Y nunca me alcanzaba para... Cuántas es que le pegáis así con el martillo, ¿no? Al final. Sí. ¿Cuántos años te ha ido? 32. ¿32? Es de la época del tibio. Ya, pero es... Esta no sé si yo... Esto es de antes todavía, ¿no? No, esos son de taca-taca. Ah, sí. Porque ponías la hueá y decías... Tú juegues taca-taca-taca. Ah, y la giraba yo, ¿no? No, me empujaba ahí. Así. Yo juegaba el sapito... Puta, güey. Es de GenQ. Güey, este es de... Es de Novita, güey. Sí. Ah, ¿cuánto está este? Eh... Mira... La de Ciclo, lo que tenéis... No hay todo... No hay todo... Sí. Está... Un... 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 No tengo nada transferido Por eso estoy medio con tarjeta Igual ahí El juego de la cazuela El juego de la cazuela Ramen chileno Eso es lo que le pasó recién Habían pedido algo Y en la feria pasa mucha gente comprando Entonces me lo pidieron Después de harto rato Por suerte no me transfirieron Porque cuando lo hacen tengo que ponerle Más plata Pero así es la feria Es como la experiencia de Que ando ir comprando y puede pasar Oye te puedo hacer una pregunta Ellos me dijeron que en una de esas tu sabéis Julián nos tira la pregunta a nosotros No mentira ¿Dónde puedo conseguir de los coditos de tiempo? ¿Alguien confiándote? Si con los cuartas fiendas Me pude hablar en Insta y te mando los medios Ya te voy a hablar Buenísimo El Agustina también Hay un logo que yo sigo que tiene buena colección Que saca buenos productos Y los saca en buena calidad Es que ayer por ejemplo fui al Eurocentro Y cabía Es lo más caro Si pues no, acá en tiendas es caro Pero los cabros se mueven en las ferias Estas hacen permutas Ya mi buen hijo Aquí es juguetito Una vez Ese cuesta 100 ¿Cuál? 100 Ese cuesta 100 Porque es raro Es muy bueno Es muy bueno De hecho ni siquiera traje la joya La joya mía Porque yo tengo la funda del control Yo tengo otra La funda es más raro que el control Y es más caro del control Porque hay una fiesta durísima Hay una fiesta ¿Tiene la forma? La historia es La historia es Si no se las cuento Así la raro La única forma para poder Obtener este control Era la Club Nintendo La Club Nintendo Que tenia ahí la opción De tener 50 en un Nintendo El cupón lo recortabai Lo enviabai Y le daban El control Y la única forma ¿Acá en Chile? No Es extranjero Es extranjero Me cagando Es la única forma Lamentablemente Acá en Chile nunca llegó Pero cuando llegó Se vendía barato Porque ya no sabía Pero Re poca gente Tiene la funda del control La funda es mucho más caro Por ejemplo yo lo vendo en Cier Si La funda cuesta 250 lucas La pura funda Con la tela Con la tela no No tiene ni un brillo O sea con el combo serían 350 lucas de una De hecho ni siquiera la quiero sacar ¿Para que no se te quente la gente? ¿Para que no se te quente la gente? Pues si la tengo Sí Síganme en las redes sociales ¿Cómo tenis? Sí Mario Land 2 Mario Land 2 Mario Land 3 ¿Cuánto tenis este? 140 hermano Esta es la versión japonesa o no? Exacto Acá tengo también el Eternal Dunks Este es como el único El japonés también Y yo tengo el pack completo Tengo la guía japonesa El juego japonés El juego americano sí Y la guía de Nintendo Que lefastamente hicieron algo malo Porque la única aparición del juego es la portada No sale nada en la red Ah, era como para vender el clickbait de la web Y no sale ninguna otra parte de Nintendo Este creo que es el único exclusivo de Nintendo Exacto De este estilo old Exacto Para mí es mi juego favorito ¿Pero es tu colección? ¿De verdad? Es como de tu colección todo esto Exacto Si se vende bien Si no, bien Oye, ¿y la clásica? 80 hermano 80 con dos juegos originales ¿Y los juegos que vendes? 80 con dos juegos originales Y el juego que tengo en la mano conmigo Ah, completita Para jugar sin pie ¿Qué hueá el 2-7 en life? ¿Y el set de mortal? En 100 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 ¿Por eso se pone maculoso? Musculoso Y este soy yo cuando me enojo Mira El Tommy A ver si los cachan 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 Yo si A ver si es que alguien los cachan Este salía en una serie como de monos Los cuatro, los cronos Si, esto sale Cablam Si Y este Cablam Este es Melman Con el superpoder de derretirse No, no, acá esta Melman Este es Melman Este es Melman Este lo cacho Con el superpoder de Este es el que se tiraba al water Claro La Thunder Gear Y Fletch El hombre es nuevo Y este es el de la En 20 los cuatro En 20 los cuatro ¿Cómo se llamaba esta juega? Esto es de las carreras de los locos ¿Los corren locos? ¿Los carreras de los locos? ¿Cómo se llamaba el...? Patan No, Patan el perro ¿Cómo se llamaba el...? La Luigi No, el... Era un tracé Si ¿Te ve el lepio? No, no, no Tenia como un titulo No, no No, no, pero tiene un nombre como compuesto Sí, es francés Es Pepe Le Pío Es Pepe Le Pío Sí, pues Seguí al Palomo Mensajero No, pero... ¿Taría para la casa? No, sí, sí Pero el programa ¿Cómo se llama? ¿Las carreras locas? ¿Las carreras locas? ¿Las carreras locas? ¿Era las carreras locas o...? Autos locos No, las carreras locas... De Crazy... De Crazy... Algo así Crazy... Crazy... En 100 Qué buenos tiempos 40 hermano Vale ¿Y ese Doom? De... 50 ¿Y la Super? 80 Fue original Transformador original ¿Y la Super está... ¿Está reparada o algo? No, nada Está impecable 80 Full Equipage ¿Ah? Pierno Doyuna Pierno Doyuna Pierno Doyuna Pierno Doyuna Pierno Doyuna Pierno Doyuna Oye, ¿Tienes instalado alguna cosa? Sí, sígame Página GatosJuanito Store ¿GatosJuanito? De hecho, mira GatosJuanito GatosJuanito ¿Aquí estoy yo? Eh, no tú no me mientes Exacto Tú eres el GatosJuanito Ah, no Siganme No, si te caché, Juan Yo leí el GatosJuanito ¿Cómo es? Yo te veía en cachoreo ¿En serio? No, yo leía nomás Ya, mira Siganme en la página ¿Por qué? Porque tengo una... Excelente noticia para todos los seguidores A los mil seguidores Ya, se cumplió ¿Ese? Exacto Voy a el 15 Voy a lanzar una... Mira Aquí Exacto Mira, esa es la publicación Eso voy a regalar ahora Está bonito El 15 de abril voy a regalar esta figura A la persona indicada que haga... Bueno... Sí ¿Cómo se llama? Es el emperador Claro El emperador Que le ponían la música con el parlante Y le explotaba la cabeza Exacto Va a seguir Que fome que mueren así Que fome Va a seguir Pero... Yo la pasaba muy bien Oye... ¿Y el... El Soundtag de... El Fidel Chaos está en 40 40 Esta es la edición especial Si es el que venía con la consultora No venía con el juego Porque el juego venía con uno... ¿En PC? No... Pero fue a los Super Nintendo Es que... No, 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 no... ¿A cuánto... ¿A cuánto tenías este? No sé qué tenía ¿A cuánto tenías este que tenías cuando chico este? Es 20 hermano 20 Está buena, man El HanoHay El HanoHay El HanoHay De hecho es parte con la... Yo tengo Genki, pero... ¿Le hace el tiro usted la metía de alguna? Depende de si la consola es japonesa o no Es americana no Es americana creo Es por región Exacto Y tiene bloqueo de región Pero bloqueo de región se está la... Lo que pasa es que tengo una Wii Y tengo una Donkey Kong Es electro No hay algo de... Tengo una Donkey Kong que es japonesa es de la Wii Entonces tengo que cambiar la región Ah, ya, ok Me pasa lo mismo con los juegos que los jóvenes hacen A ver quién lo sabe hacer, lo hace Pero... Busca en YouTube, hay muchos tutoriales... Eso... ¿Es el lector? ¿Estás de YouTube o no? Ah, de la izquierda Yo soy YouTube ¿Fuera YouTube? Mala suerte Oye, gracias Está muy en la caja Cuídese Gracias, nos vemos Chao Este de Super Mario es bueno, bueno El All Stars Yo soy Juanillo ¿Por qué? El Super Mario World Lo de esto me sale Este... Este está bien pero está abierto, bueno No No, no, pues bueno No, no, pues bueno Porque fue igual igual Pero, pues bueno Lo hubiera comprado ¿Te está contando tu historia y que abriste? ¿Te hace falta la envidia también? Nooo Nooo Estaba enfunando, güey Estaba enfunando aquí ¿La abriste por qué? ¿Por que por duda o por no? Sí, era por duda o no Pero... ¿Que había droga aquí? Sí, había droga Claro Estaba encontrándola Me pasó Maradona, amigo Sí Pero no la abrí, güey La cagué, sí, pero... Pero... Igual fue que Pokémon Pero... Tenía dos por ahí De YouTube y esa... El que cuesta más es que se... Está cierto, ¿no? Sí, pero la cagué Bueno, uno no es perfecto No, está bien De One Piece Ese One Piece también tiene un TSG Y le está yendo a la raja, güey Le está yendo a la raja el TSG de One Piece, güey Tipo, las cajas que salen del Burser Plug Se van hacia el toque Me gusta la tomar al amigo Me gusta la tomar al amigo Me gusta la tomar al amigo Y compra así, pero... ¿De verdad? Sí, güey Caleta, 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 güey Mira, buen Shaq Fu Ojito, güey Es gigante, güey Es como el Shaq Es como el Shaq Este es raro, güey, ¿no? Monopolis Bueno, chicos Él tiene que seguir con su trabajo El señor Muniz Que está todo el día huyendo cosas Así que... Oye, un gusto Muchas gracias por traernos esta feria Tengo que ir a rescatar las joyitas de la gente Dale Cuidate ¿Tú estás viendo? Igualmente que te vaya súper, güey Nos vemos Por suerte Y voy a dar la vuelta Chao, voy a dar la vuelta ¿Te hago? Sí, sí, sí Voy a la feria friki a rescatar joyitas Y ya, güey Sale de la feria con una, güey ¿Qué quiere decir un resumen? Con un póster de... ¿Cómo que no joyitas con Cheto Mare? Con un póster de ese resumen ¿Esa güey no la compraste acá, Mwai? ¿La compré acá, güey? No, la compró acá Pero bueno, acá hay otro No, mira, mira Metal Gear Solid 2 Coyita, para que darle un buen ¿Dónde la compraste? Por ahí nomás por... Ah, no es... No, no, no Si a mí no la compró Es de acá, güey, ¿dónde está acá? Me compró el guán de los jugos Pero yo sé que mientras ustedes están cambiando Elija de Guni, cómprame ese juego Porque está la historia Ah... Ya, vamos a hacer como que le creemos Ya, ya Sí, sí, va a quedar Decepción total ¿Estás decepcionado? Sí, completamente ¿De quién? ¿Del Mwai? Oye... Mira la hueá que te compraste Mira, mira, te compraste una hueá del LOL Ni siquiera una reliquia, güey Hoy falta el Mouses de LOL Hay que buscar Mouses de LOL ¿Será que le puedes mandar un saludito a mi hijo? Sí, no hay problema ¿Sabes nomás? Sí, 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 no hay problema No hay problema Por favor Sí, obviamente ese es un lenguaje adecuado Claro Saludos Gracias ¿Cómo se nos dijo? Pascual Pascual, un saludo Que estés bien Aquí nos encontramos con tu papá acá en la feria Y bueno Que estés bien en la casita Disfruta que nos estés cagando calor como yo Pórtese bien Pórtese bien, eh Así que eso, chao No, que estés bien Chao Igual Pascual Tienen que decirle que estudiar No, ¿por qué? No hay que estudiar ¿Cómo se hace algún trabajo? No, pues si el hijo El hijo Puede tener 18 Aladín Aladín Rey de los Ya, ¿te lo lleváis? Ya, buen ¿Te lo lleváis o no te lo lleváis? No, no, no ¿Qué dices? Lo que pasa es que quiero empezar mi colección de VHS Pero cuando tenga mi VHS Pero no para el video Va más adelante ¿Por qué no puedes hacer especial y comprar tu primer VHS ahora? ¿Ahora? Para el video ¿En este programa? Sí Yo los voy a matar algún día culiao Yo los voy a matar Yo siempre he pensado esa hueá ¿Tú eras como el buen que se sentaba en la última gira del discurso? Yo era desordenado Yo era desordenado ¿Pero no eras como el inadaptado social? No, no El que miraba todo con cara de hoy No, no El anarquista Yo era el anarquista El anarquista Contra los profes Contra el director ¿Por acá, por la izquierda, no? Sí, por acá No, pusimos la calle Sí, pusimos la calle Ah, sí Volvimos aquí a revisar Buen truco Cambió la mesa Cambió la mesa Buen truco ¿Por qué la adquirió para acá? ¿Por qué la adquirió para acá? ¿Viste qué reaccionado valía la persona? Sí, sí Porque me gusta darme vuestras Es como que la pienso Oye, lo bueno es pesado Comprar algo más ¿Qué compraste? Pero no lo puedo decir ¿Un juguete sexual? Un juguete sexual ¿Un juguete sexual? Un pucho No lo puedo decir, porque realmente no sé si fue inteligente o estúpido Entonces no quiero quedar como hueón No, pero si es una feria esta hueá No hay compra inteligente No hay compra inteligente Todo es... Todo es desperdicio No, es que lo compré con la esperanza de que en el futuro cueste más Yo hago eso todos los días Hueón Yo he gastado más de 3 millones en Pokémon, culiao No importa, un pico de cildo en vivo y en directo ¿Qué te compraste? Está bien, yo metido lo mismo como en el LOL ¿Y esa hueá que te compraste hueón? ¿Qué es eso? Hay hueón, eso no estaba antes Una espanada Una espanada ¡Mira el perro Julián! Conchito hueón ¿Cuánto te salió esto? No puedo decirlo No, esa hueá... 300 Más o menos El hueón le echó el otro de la primera Tres gamba Ah, pero es que el que veríais tú, el de Metroid Se la vendieron God ¿Dónde lo encontraste? ¿Ah? ¿Dónde lo encontraste? ¿Allá? ¿Allá? ¡Oh, malo! Es que esta consola la llevo viendo en internet pegado a la pantalla todos los días Me quedo dormido mirando a esta hueá Dos semanas Y la encontré acá Está bien Y más barata Bueno, casa propia Bueno, pica esa hueá Esa hueá se puede apagar con eso Es que por eso, yo creo que esta hueá va a costar más después Sí, sí va a costar Y más, las consolas valen más después, bueno Así que... Ustedes... Díganos... ¿Vamos a tratar el Catherine? ¿Cuál está el precio? ¿Es de tu tienda? ¿Se vende alfombra? No, el polvo culiao ¿Cuál es de tu tienda? ¿Cuál es de tu tienda? El Winning & Event 7 No... ¿Ese no es Liga Chilena o? ¿O sí? Ustedes es en Liga Chilena Esa hueá es una hueá pirata, muy modiado que lo vendían en la feria, güey ¿Ese también está sellado? ¿Cuál? Este Sí, Caterina también Caterina es God Si lo guardas y obviamente van a darle más porque... Yo me lo puedo guiar para que no sea con él ¿Ah? Para que no sea con él Ya voy a llevarme uno yo creo Uno Salido con algo Salido con algo Finalmente Mira yo la verdad Costó Ando más por esto Este es Godwin Eh... Es mejor Yo igual no sé por qué Si, yo me iría... No sé... Lo jugar con una mano Con este ¿Qué juego? Este lo llevo Imagínate que es para Wii Claro ¿A quién le compro? ¿Estos son tuyos? ¿Estos son tuyos? Sí Oh, güey, güey Ya, me llevo eso mejor Me llevo este mejor que este ¿Por qué es tuyo? Y este viene... Güey, esto me lo regalaron mis viejos para una navidad, güey ¿Por qué ese? Porque este es un clásico, güey, güey, güey Está cerrado ¿Están sellados o están abiertos? No, están abiertos Ah, pero están 20, güey Está bueno Y además Y además El Modern Warfare 2 Y el... Una trilogía, ¿no? El Warfare 3 ¿Son los 3? Los 3 Así que me lo llevo Ojo Deja la venta Ojo Deja la venta No puede ir explotado Ahí sí Ahí sí, güey Eh, hice una venta Hice una venta, hice una venta ¡Ojito! Comisión ¿Tommy, tenéis de GameCube? Eh, no Quedan solamente el King Kong y los Puedos Fantásticos Claro Ahí, gracias Poco se habla que en Alérgico a la Pala Agarre la pala ¡Yo quiero! Chistoso, cabrón Chistoso Chistoso, mi tío Chau, brocha Bueno, chicos Hemos llegado al final Pero antes de terminar este capítulo de Alérgico a la Pala De Yendo a la Feria Friki Alérgico a la Pala en terreno Alérgico a la Pala on ice Después vamos a decir on ice en sobre hielo Así es Ahora vamos a mostrar el recuento ¡Ah, el recuento! El recuento de César hizo, vamos a mostrar el tuyo Ya, a ver Eh, pero vamos por orden yo creo Sí, vamos por orden Lo primero que me compré fue, no fue algo tan retro la verdad Pero estaba pendiente de... Mira, se está riendo, mírenlo, apúntalo, se está riendo También no está bien, se me ha hecho nada Me compré un... el álbum de la Copa América Que lo vamos a llenar, mira, ahí está God Tapadura Tapadura, tapadura O sea, te voy a decir un dato para el hoyo ¿Qué cosa? Que yo se lo compré 10 lucas, no 15 Aquí le subieron porque está acá en la feria El álbum de la Copa América Ahí va el puesto, también se entiende esa hueá Ahí, dale ¿Y compraste 10? ¿Cuántos sobres? Ya, 10... Oh... 10 sobres Se filtró, se filtró Muchas gracias, muchas gracias Después nos compramos este peluchito que está lindo El capibara con mochila El capibara A ver... Ahí está, creo que tiene mochilita Ahí está Ahí, ¿se ve? Capibara Chucha Ahí Está God Ya Sí, la cago Sí, la cago Después... no, es el último Ah, es el último Después me compré... Una frucola Una frucola No, mira, me compré unos... 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 Gorritos del League of Legends ¿Las de mi Fork? ¡Ah, te los compraste! Sí, hijo Mira, el gorrito del Omidipe Pónetelo, pónelo Pónetelo Y... Me compré... Para el lado, eh No, así para el frente El gorrito del Veigar, mira No me la ve, Igar No, pues bueno Así Vaya, ayúdame Ahí está ¿Qué te queda chico esa otra hueá? Ahí está Me dolió. Yo te acuerdo que tiró el pelo, güey. Me tiró el pelo este güey. Me quedó, ¿no? Ahí sí. Apuntaste al... Me quedó, ¿no? Sí. Está bueno. Y por último... Páramela, páramela. Y por último, pero no menos importante, y aquí hay historia. Aquí hay historia, creo yo. Sí, hay historia de estafa. Me compré el Renacín. Renacín. Bueno, es mapina, en realidad. Hay que poner una lavadita, pero... Sí, hay que lavarla un poquito, pero aquí está. Ahí está. Ese fue el recuento mío. Bueno, mi recuento. Dale nomás. Mi recuento es algo más simple. Me compré un capibara. También con mochila. Me compré un pin del Pepe, que lo vieron ahí. Estos postes de Cristiano, que son tres para la oficina. Y... Me compré... Ya tengo el micrófono en la mano. Sí, déjame un segundo. Perdón, no se escuchó nada. Todo el roto muteado. Bueno, ahí está. El Metal Gear Solid, toda esa cuestión. Y me compré esta hueadita... De calocote. Ese está bueno. Ese está bueno. Muy buena compra. Para eso trabajo. Para eso trabajo. Hoy estoy rico con el... Y ahora sí. Y ahora vamos a hablar de la inversión de Tommy Berman. ¿Qué le gusta? Uh, aquí. Redoble de temores. Bueno, yo también para eso trabajo. Pero aquí me fui a números rojos en realidad. Sí. Me compré un capibara. Igual. Está bonito el capibara. Ese es de regalo, ¿no? Está malo, sí. De regalo para mi novia. Para mi chica. Para tu chica, ya. Y bueno, también me compré... Esto viene en esta bolsita. Me compré... ¡Cogoyo! De haber visto... ¡Cogoyo! ¡Cogoyo! 5 gramos. Tú sí. Un Pokémon Gold. Hola. Que espero sea original. Está bueno. Esperamos, esperamos. Ese está bueno. Está bueno. Vamos a ver si... Después vamos a comprobarlo. Sí, vamos a comprobarlo. El uni me dijo que él tenía gente que me podía... Oye, va a ir editado así como el precio de cada cosa. Sí, es como el DREP. Debería ir editado el precio de cada cosa. H&M, H&M. También... Este cuadrito de Nezuko. Nezuko... ¿Cuando no tiene Teta? No, claro. Es de pre-evolución. Es como Pichu. Sí, es como Pichu. Está bueno. Que también es para... Para tu novia. Para mi novia. Sí. Y ahora viene tu auto regalo. Y ahora viene mi auto regalo. ¡Saludos! Saludos, saludos. Y ahora viene... No sé si es mi auto regalo. Esto... Yo digo que es una inversión a futuro. Ya. Está bueno. No sé. Vamos a verlo. Este está... New Nintendo 3DS XL edición... El Metroid. Prende, abre. Prendela, probamos. Está impecable. La vimos por dentro. Eh... Está horrible. No sé. Está horrible. Ahí va a estar el precio. Para que... Ustedes juzguen. La verdad, sí. Digan ahí si es que me paseo o no. Si es que creen que va a valer más. Me quedaba... Llevo dos semanas quedándome dormido. Mirando esta consola en Mercado Libre. Y no puedo creer que la haya encontrado en la feria. Pal hoyo. Pal hoyo. Y eso que... La buscaste dos veces. Sí, no. Pero yo es la... Creo que es la única... ¿En Chile? No. Es la única... De ese... Con caja que vi en toda la feria. Sí, porque... Raro en cual encontrar una consola con caja. Está muy buena. Está muy buena. Buena inversión igual. Estoy contento pero tengo miedo. No, tranquilo. Si con un día te quedáis pato, vendís todo. Esa es la hueá. Se acabó. Así que... Si es que a alguien le interesa, me pueden hablar. ArrobaTubiPerman en Instagram y en Twitch. Ya. Bueno, chicos. Ese fue el capítulo de... El disco de la pala sobre hielo. Nice. Oye, denle... Denle harto apoyo. Denle harto apoyo porque si les va muy bien, obviamente... Vamos a hacer más cosas. Vamos a ir a una feria. O capaz que vamos a ir, no sé... Ahora actividades. Se viene el capítulo drogado también. El capítulo drogado también. Vamos a probar marihuana en vivo. Así que eso. Que estén bien. Chao, chao. Eso, chavos. No consuman drogas ni alcohol. No fumen tampoco. No fumen como no, Miguel. Te han gustado. Chao. Chau. 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 Chau.